de las autoridades eclesiásticas, que éstas no deben influir en el proceso de tomas de decisiones de los organismos públicos. Lo que se plantea en esta proposición, entre otras cosas, es que el ayuntamiento personificado, las personas elegidas democráticamente con los votos de los vecinos de Getafe, dé la espalda a toda una representación de lo que las fiestas patronales que él mismo promociona, simboliza. Por el hecho histórico de que intervengan una confesión como actora secundaria de esa representación, perfectamente asumida por la población de Getafe, que independientemente de las creencias religiosas de cada particular, sale a celebrar las fiestas en paz y en armonía con sus convencidos. Las fiestas son de los vecinos de Getafe y les gustan, y lo demuestran cada año acudiendo en masa de la forma en que lo hacen. Por eso son ellos los actores principales de los actos que se realizan, y estos efectos forman parte de su acervo cultural. Nadie les va a privar de esto por decreto. No se imagina esta proposición en otras ciudades del propio Estado español, en la que la población mayoritariamente pertenece a otra confesión y realiza las fiestas de la forma en que lo hacen y las autoridades participan de ellas con naturalidad. Esta proposición muestra contradicciones claras como las de que no exista simbología religiosa en los espacios de titularidad pública, salvo aquella que signifique un bien patrimonial e histórico. Pero, ¿acaso esa relevancia histórica no hace más que potencial el efecto que se pretende paliar con esta proposición? Debemos respetar nuestra propia cultura, eliminando aquellas manifestaciones puramente adoctrinantes, pero no querer borrar con ambiguas proposiciones nuestro patrimonio cultural. Un ejemplo claro de este patrimonio lo tenemos en la ciudad de Toledo, donde coexistieron y coexisten elementos religiosos de varias confesiones en perfecta armonía. Hay algunas cuestiones de esta proposición que nos parecen razonables y que apoyaríamos sin duda, pero la ambición desmedida de este texto nuble a la posibilidad de un apoyo total, ya que hay otras cuestiones que consideramos que atentan inclusive con el artículo de la Constitución antes mencionado, en lo que se trata de garantizar la libertad ideológica, religiosa y de culto. Algunos de los derechos más íntimamente vinculados al libre desarrollo de la personalidad y que hay que advertir que en un Estado aconfesional y no laico, resulta pertinente frente a quien, como ocurre en la mayoría de los casos, por laico, entiende laicista, que no es lo mismo. Gracias. Gracias señora Cobo. Por parte del Grupo Municipal Socialista, señora Alcázar, adelante por favor. Buenas noches de nuevo. Bien, este Grupo Municipal ha presentado una enmienda a la totalidad de la proposición que presenta ahora Getafe por un motivo muy principal, principalmente por una cosa. La laicidad no prohíbe, la laicidad tolera y en cada uno de los acuerdos que intentan que este pleno apruebe existe el no. No promoverán, no mostrarán, no concederán, no donarán. Parecen mal los diez mandamientos de la religión a la que persiguen que unas proposiciones de tolerancia y de libertad. Con una exposición equivocada y la intención de poner quince acuerdos y en ninguno de ellos hablar de tolerancia, de igualdad y sobre todo, sobre todo de defensa de la libertad, están equivocados. Y nuevamente por querer hacer un canto al aire y una costumbre de establecer máximos en sus proposiciones sin saber sus posibles consecuencias que le han llevado a hacer una proposición excluyente y con un objetivo equivocado e intolerante con los ciudadanos y ciudadanas digitales. Precisamente la laicidad cobra fuerza porque es un movimiento que se nutre de otros movimientos. Un movimiento de progreso, como muy bien decía y defendía Pedro Cerolo, en el que pueden reconocerse y convivir grupos diferentes, desde los religiosos que apuestan por la pluralidad hasta los ateos, pasando por racionalistas, librepensadores o agnósticos. Confunden la separación de la Iglesia con el Estado con la libertad de conciencia y religiosa. En un ataque hacia una religión concreta defienden la supresión de todas y cada una de ellas y siguen confundiendo la tradición con la devoción. Están intentando crear un debate en iglesia sí, iglesia no. Pero ¿qué tipo de iglesia? Han consultado a la comunidad musulmana cuando en su propuesta número 3 dicen que no promoveremos absolutamente nada que tenga que ver con la religión. No pondremos ni siquiera los medios necesarios para que la comunidad musulmana realice su ramadán anual. Cuatrocientas y pico personas que se unen en Getafe y que tenemos que garantizar la seguridad. Tampoco vamos a garantizar la seguridad de los miles y miles de vecinos y vecinas de Getafe que suben al Cerro de los Ángeles como una tradición. Una tradición, no una devoción, sino como una tradición y ni siquiera vamos a ponerle ni la seguridad, ni la limpieza, ni los servicios necesarios para que eso sea así. Eso es lo que están diciendo en esta proposición. Como decía, que le pregunten a la comunidad musulmana, a los ortodoxos, a los evangélicos y a todas esas personas que conviven en nuestro municipio, que tienen tan distintas religiones a las que sigo insistiendo, ustedes intentan perseguir. El hecho religioso contiene dimensiones públicas, sociales, culturales y políticas y exigen políticas con opciones y propuestas consecuentes, proporcionando garantías y regulando su ejercicio y no prohibiendo. Fíjense, por ejemplo, en su homónima, no sé si se llama homónima, pero bueno, fíjense por ejemplo en el Ayuntamiento de Madrid, Marora Carmen, a la que tienen alta estima y la que siguen un ejemplo. 150.000 euros para el Ramadán y 150.000 euros para la Semana Santa. Eso sí es principio de laicidad, no prohíbe, tolera. Miren ustedes, yo soy concejala del Grupo Municipal Socialista y de este Ayuntamiento y no voy a exponer aquí si soy practicante, católica, musulmana o cualquier tipo de religión proceso. Pero entiendo que debo de acompañar a todos los vecinos y vecinas que me votaron a una tradición de este municipio, como es por ejemplo la bajada de la Virgen, que es mañana mismo. Porque los que procesan religiones también votan, porque los que procesan religiones también necesitan que los representantes públicos les acompañen, porque es lo que tenemos que hacer los representantes públicos, acompañar a los vecinos y vecinas en sus tradiciones y en su día a día. Creo que deben de hacer menos tantos al aire, menos demagogia y empecen ver eso tanto que pregona. Me gustaría saber en qué asamblea han decidido, por ejemplo, que el Ayuntamiento sea laico y por ejemplo que el Ayuntamiento no vaya a representar en esta festividad de nuestro municipio. Espero que no sean en esas asambleas de unos cuantos que van y vienen y que intentan decidir por todo el municipio de Getafe. Hagan una encuesta, pero ahora hagan una encuesta a todo el municipio de Getafe, porque todo el municipio de Getafe procesa o no procesa una religión. Hagan una encuesta por esa provisión que intentan y no por la proposición que deberían de hacer. Repito, la supresión de la referencia de la Iglesia Católica del artículo 16.3 de la Constitución es exigencia de la laicidad. Su propuesta es un canto al sol en su demagogia permanente propia de quienes persiguen y confundiendo términos. El espacio público que es al que nos referimos ha de ser y es el único camino que nos permite avanzar sin dejar a nadie atrás. Y por todo esto debemos decir no a los fundamentalismos que intentan imponernos, no a los particularismos excluyentes o a cualquier expresión que prometa machismo, racismo, homofobia e incluso persecución de la Iglesia. Yo he de confesarlo aquí, sí, estoy bautizada por la Iglesia Católica, hice la comunión porque creo como el 100% o casi el 99% de las personas de mi generación. Pero por ejemplo, mis hijos no los tengo bautizados ni los tengo bautizados, pero ninguna vez les voy a prohibir, no les voy a prohibir ni que se dediquen a la religión musulmana, ni que hagan la religión ortodoxa, ni que hagan la religión católica. Tienen que ser libres y eso es el laicismo, la libertad. Porque la laicidad, señores y señoras míos, es el antídoto de los extremismos políticos y es el integrismo y de los integrismos religiosos, no a la persecución de unos pocos. La laicidad es tolerancia, repito, no es prohibición. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Alcázar, por parte del Grupo Municipal Popular. Adelante, por favor. Gracias, presidenta. Buenas tardes, buenas noches ya. Señora Alcázar, ha estado muy bien en su intervención, fíjese que usted y yo vamos a estar de acuerdo. Pero le maltizaría que es una traición, por supuesto que es una traición, pero también es devoción. Y ya que hace alusión a la señora Carmena, hombre, está muy bien lo de la subvención de 150.000 euros, pero hombre, teniendo en cuenta que la población que profesa la religión cristiana, que es católica, es mucho mayor que la musulmana, tener la misma subvención, pues hombre, no es algo como para relucir mucho. Bueno, dice el refranero popular, dice el refranero popular que cuando el diablo no tiene que hacer con el rabo, mata moscas. Pues bien, ante esta proposición que nos traen a la tarde de hoy, solo puedo manifestar nuestro más profundo rechazo. Espero que no les sorprenderá. Esta proposición lo que demuestra es su falta de ideas, así como la falta de preocupación por los problemas reales de nuestros vecinos. Y también demuestra un odio, un sectarismo y una sed de revanchismo patológico sobre temas que están más que superados gracias a la madurez democrática de los españoles, y de la cual ustedes parecen carecer al haberse quedado en la caverna. Incluso se les ha olvidado que el muro de Berlín cayó en 1989. ¿Ustedes creen verdaderamente que la laicidad es un problema para los getafenses? La respuesta es no. O si no lo saben, señor Estado de Getafe. De verdad se creen que nos pueden tomar el pelo. Dejen de crear alarmas donde no las hay y dedíquense a traer soluciones a los problemas que sí afectan a nuestros vecinos, como es el paro, la desigualdad social, el acceso a las nuevas oportunidades, la agilidad en los trámites administrativos, el problema del aparcamiento, la limpieza, programas destinados a nuestros mayores, la igualdad salarial entre hombres y mujeres o una educación de calidad, entre otros muchos, y que verdaderamente son un clamor social. España es un país aconfesional donde todo el mundo puede expresar sus sentimientos religiosos sin más limitación que la del mantenimiento del orden público, por si no se han enterado todavía. España no es un país laico. Esa confesional, que es muy distinto, señores de ahora Getafe. Fíjese, el portar una cruz al cuello no genera ningún problema a nadie. No se monten películas con estos asuntos, por favor. Pero ¿quiénes son ustedes para decirme a mí lo que tengo que llevar o no? Les digo yo a ustedes que se quiten los símbolos republicanos o del che de sus camisetas. Pero qué casualidad, oigan, que en el fundamento de la proposición siempre van a parar con la misma piedra, con la misma piedra. La religión católica. Ni una sola mención, siempre van a parar ustedes con la religión católica, ni una sola mención a otras confesiones. Se les ve demasiado el plumero, tanto que llega a ser insultante. ¿Quiénes son ustedes para limitar nuestra presencia pública a actos católicos, evangélicos, ortodoxos, o incluso musulmanes? ¿Han perdido la cabeza? ¿O es que ya no disimulan sus simpatías con la falta de libertad de los regímenes comunistas? Me gustaría haber leído en su proposición menciones explícitas por aquello de tenerles en cuenta y ver que tienen algo de rigor y objetividad si hicieran alusión directa a otras religiones. ¿Les tendríamos en cuenta si hablasen con la misma contundencia a la hora de mencionar el uso del burka o el yihad por las mujeres de no servir o no servir carne de cerdo en los comedores escolares? Creo que su obsesión patológica con la religión católica es digna de tener en cuenta. Por mucho que ustedes intenten cambiar la historia de nuestro país, decirles que España y Europa cuentan con una larga tradición judio-cristiana. Somos lo que fuimos y seremos lo que somos, por mucho que a ustedes no les guste. ¿O es que quieren que olvidemos a Santo Tomás de Aquino, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, el Cardenal Cisneros o a las universidades españolas que nacen gracias a la Iglesia? Este pueblo, Getafe, con sus costumbres, sus tradiciones y sus arraigos culturales, es lo que es. Dejan de entrometerse en todo y querer hacer de nuestros pueblos pequeños grandes hermanos manejados por el partido de Pablo Iglesias. Libertad, señores, libertad. ¿Qué diferencia hay entre que la Iglesia no pague el IBI y tampoco lo hagan los sindicatos? O la Federación Española de Fútbol y todas las federaciones deportivas. O el Comité Olímpico Español o el Comité Paralímpico. O la misma SGAE. ¿Saben qué? Al menos la Iglesia ha ahorrado al Estado español una cantidad de 4.300 millones de euros solo en educación. ¿O es que ahora los niños de Getafe no pueden ir a una escuela concertada? Estos son los verdaderos problemas de la gente. ¿Ustedes son los que dicen mirar por el pueblo? Me parece que poco. ¿Pero qué piensan cuando traen proposiciones de estas al pleno? ¿Pero qué nos va a sorprender si ya lo hemos visto? Que ante la más mínima oportunidad de poder dirigir nuestro futuro, ustedes se piden como si de una rifa se tratara los ministerios de Defensa, Interior, el CNI, Radio Televisión Española. ¿Pero a quién pretenden engañar? Ni un solo Ministerio de Política Social. Pero, por favor, menos rostro y más hincar los riñones. Miren ustedes, con lo que quieren acabar es con la España democrática, con la España de la libertad, de los valores y principios que nos caracterizan como pueblo para imponer un infierno populista donde no haya más voluntad que la suya y la de su jefe de filas, que en este caso, el señor Iglesias y su odio a la libertad religiosa y a la libertad de expresión. Para terminar, quiero anunciarles que el Partido Popular estará, como siempre hemos estado, con el pueblo de Getafe, celebrando sus fiestas patronales. Acompañaremos a la congregación de la Virgen de los Ángeles como lo hemos hecho siempre. Digan ustedes lo que digan, les moleste o no. Nos sentimos muy orgullosos de nuestra patrona y vamos a demostrarlo cada año. Felices fiestas patronales a todos. Viva Getafe y viva la Virgen de los Ángeles. Le felicito, señor Mesa, porque esto es auténtica devoción y yo creo que aquí lo que ya han demostrado hacia usted, con símbolos incluidos, es auténtica, auténtica devoción. Venga, Teresa, venga, venga, Teresa, tranquila, tranquila, que ya tuviste tu momento, tuviste tu momento. Por parte del grupo proponente, señora Alcolea, por favor. Muchas gracias, buenas noches de nuevo. Vamos a empezar por el final. Señoras, señores del Partido Popular, pueden ir ustedes donde les plazca, nadie se lo va a prohibir. Pueden irse a Panamá, o donde quieran. No hay ningún problema, nadie se lo va a prohibir. ¿Cómo se inquieta el bando nacional cuando hablamos de religión? Vamos a ver. A ver, disculpen. La verdad es que con ustedes me sorprende, con ustedes me sorprende. Si tienen algo que hablar, háblenlo fuera, que puedan hablarlo con total y absoluta tranquilidad y creo que además hace buena noche. Durante las intervenciones de otros miembros de esta corporación municipal, los que no hemos estado de acuerdo, hemos guardado silencio. Por lo tanto, les pedimos a ustedes que hagan lo propio cuando habla otro grupo municipal con el que cabe la ligera posibilidad que no estén de acuerdo. Pero, por favor, por respeto al pluralismo ideológico que aquí estamos diciendo, algunos también se rompen la camisa en ese tema, por favor, atiendan a otro, porque a lo mejor cabe la posibilidad que hasta aprendamos todos un poquito. Señora Alcolea, por favor. Muchas gracias. Empieza su turno de intervención. Muchas gracias. Me pasan aquí una encuesta de Getafe Radio, pequeñita, probablemente no sea demasiado representativa, porque es pequeñita. Sí, el 62%, sí, pero bueno, no hay nada más. Es decir, podríamos hacer una encuesta mucho más mayor, ¿no? El 62% de los encuestados cree que la corporación municipal no debe ir detrás de la Virgen. Ya es, en alguno de los casos, la tercera, la cuarta o la quinta vez. Ya la próxima vez les voy a pedir que abandonen el pleno, porque no están dejando a un concejal que libremente se pueda expresar. No están haciendo caso y algunas de ustedes han tenido experiencia como concejales. Así que, por favor, por última vez, guarden silencio. Si no, inmediatamente tendrán que desalojar este recinto para que podamos seguir con la asesión plenaria con total tranquilidad. ¿De acuerdo? Perfecto. Por segunda vez, por tercera vez, inicie usted, por favor, su sesión. Muchas gracias. Hasta Pedro Castro defendía esta mañana nuestra moción en Getafe Radio. Continúe y no abuse que se desliza. Nadie en Ahora Getafe niega el hecho religioso. Absolutamente nadie. Tenemos votantes católicos, tenemos votantes que irán mañana a ver a la Virgen. Y no se nos enorgullecemos de ellos y de ellas. Faltaría más. La laicidad no es otra cosa. Es, por supuesto, es tolerancia, claro. Es libertad. Pero es, por encima de todo, la separación entre Iglesia y Estado. Bueno, sí que lo es. Sí, sí que es lo mismo. Lean a Gómez Llorente, socialista, por cierto. Sí que es lo mismo. Confunden ustedes laicidad con multireligiosidad. ¿Qué significa eso? Que la alcaldesa va a tener que ir a todas las religiones. Va a tener que ir a la Baja de la Virgen, va a tener que ir a los musulmanes, a los sintoístas, a los hinduístas y a los pastafaris también. Bien, no, no, es al contrario. Es al contrario. La laicidad es que el Estado no debe inmiscuirse en asuntos religiosos para garantizar la igualdad de todas y todos ante la ley. Es eso. Es decir, es la libertad plena para cada ciudadana y ciudadano a ejercer su religión como desee. No es otra cosa que eso. Y no es otra cosa lo que pedimos. Es decir, sí, 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 exactamente. Es eso lo que pedimos. La defensa de la libertad de cada uno ante la ley para ejercer su religión. No es otra cosa que eso. Es decir, el Estado no debe inmiscuirse en asuntos religiosos. Esa es la laicidad. Lo contrario a la laicidad es, por ejemplo, el nacionalcatolicismo. Es decir, cuando una religión, perdón, cuando un Estado asume una religión. Nosotros no defendemos eso. Nosotros defendemos que el Estado no debe intervenir en asuntos religiosos. Es decir, precisamente para garantizar la igualdad de todas las religiones. Es decir, que no haya una religión, sea la que sea, en el caso español es el catolicismo, en el caso de Irán es el islam. Defendemos, precisamente, que no haya intrusión de Estado en los asuntos religiosos ni intrusión de ninguna religión en los asuntos del Estado. Es sencillamente eso. No es otra cosa que eso. Nadie en ahora Getafe va a impedir a nadie ejercer sus derechos religiosos y sus derechos de conciencia también. Porque la libertad de conciencia no es solo la libertad religiosa. Es también la libertad de aquellos que no tienen ninguna religión. No hay que olvidarlo. Entonces, la laicidad es democracia. Es democracia porque supone la igualdad de todas y de todos ante la ley. No es otra cosa que eso. Entonces, lo contrario de eso es el antiguo régimen. Es el antiguo régimen. Señores y señores de ciudadanos, la laicidad se demuestra andando. Verán ustedes si votan a favor de la laicidad y la democracia o a favor de renunciar al catolicismo. Señor Alcolea, yo estoy muy de acuerdo con usted en que el movimiento se demuestra andando. Señora Cobo, no tiene la palabra. Usted no puede intervenir cuando usted lo desee. Termine el señor Alcolea su intervención y después, si usted solicita por alusiones, esta presidencia valorará. Continúe, por favor. Muchas gracias. Ya termino. Nadie va a prohibir a nadie ejercer sus tradiciones siempre y cuando respeten la libertad de los demás y los derechos humanos, etc. Nadie lo va a prohibir. Nadie. Pero el hecho de que una tradición sea una tradición no justifica todo. Porque las tradiciones cambian también con el tiempo. Igual que la identidad social y colectiva, cambia también con el tiempo. Lo cual no quita que nadie pueda ejercer su religión. Es así de sencillo. No es más. Es decir, la laicidad es libertad. No es multireligiosidad. Es decir, multireligiosa es nuestra sociedad. En tanto que coexisten en ella muchas religiones. Pero la forma en que coexistan de forma pacífica y en condición de igualdad es que el Estado, sus instituciones y sus representantes no se inmiscuyan en ello. No es otra cosa. Yo puedo llegar a entender que a lo mejor la forma de presentarla ha sido rápida. A lo mejor podríamos haber llegado a alguna forma de acuerdo. Pero no quita que no podamos llegar a ese acuerdo. Bueno. O si no es ahora, puede ser para más adelante. Claro. Pero por un lado, mal diálogo votando en contra y por otro lado, mal diálogo presentando una enmienda a la totalidad que cambia completamente el sentido de la moción. Aún así, insisto, que tenemos que seguir dialogando para que Getafe sea un municipio democrático y por lo tanto, sus instituciones sean laicas. Muchas gracias. Gracias. Felicidades a los madridistas que habrá... Efectivamente, son los más importantes los atletistas. Antes de pasar a la votación, tengo que mostrar el desacuerdo con la proposición de ahora Getafe. Sobre todo y con alguna compañera de la Corporación Municipal, lo hemos comentado, es una proposición que empieza muy bien, que efectivamente es asumible y de manera el Grupo Municipal Socialista y yo misma compartimos 100%, pero luego a raíz del segundo párrafo, del segundo folio aproximadamente, pues ya se empieza a fijar unos criterios que el Grupo Municipal Socialista entiende que no responden a los criterios de la laicidad. porque el criterio de la laicidad también es la enmienda presentada que ustedes, legítimamente, por supuesto, han decidido rechazar. Ustedes señalan, la laicidad es garantizar que todos y todas tengan la libertad de profesar su propio credo, por supuesto. Por esa misma, por ejemplo, este Gobierno Municipal, cuando tuvo un problema, cuando esta ciudad tuvo un problema con una menor, en un instituto de la localidad, que no le permitían ir con el velo y algunos de sus compañeros se lo podrán contar, se estuvo trabajando para que pudieran profesar la religión que hicieran y pudieran expresar esa religión de la manera que consideran oportuno en ese centro. Esa fue la labor que llevó a cabo el Gobierno Municipal en ese caso concreto. Por lo tanto, estaríamos respondiendo en nuestro modo de ver a ese criterio de la laicidad. Esta alcaldesa y los concejales del Gobierno Municipal van a todos los actos religiosos o no a los cuales se les invitan. En este caso, en el día de mañana, será por parte de la congregación Nuestra Señora de los Ángeles como hemos asistido a la Pascua Ortodoxa el año pasado, sin ir más lejos, o aquí en Getafe hay cultos evangélicos a los que también hemos podido acudir para verlo y aprender y conocer la riqueza cultural que tiene nuestra ciudad. O como por ejemplo, ustedes y nosotros hemos acudido juntos a un acto religioso, en este caso, de la ruptura del ayuno y hemos ido a una instalación municipal cedida con su ayuda porque ustedes también promovieron la cesión el año pasado en la celebración del Ramadán. Trabajamos conjuntamente. Ustedes vinieron también acompañando a la asociación que promovía la solicitud de un espacio público para celebrar el Ramadán y así lo hicimos. Y estuvimos juntos en el acto de la ruptura del ayuno y fuimos al polideportivo M4 allí y disfrutamos de alguna experiencia que en mi caso personal había sido la primera vez. Eso también es libertad religiosa y que desde el ayuntamiento se promueva desde las administraciones públicas que cualquiera vecino o vecina pueda ejercer con total libertad su religión. ¿Cuál es lo que ocurre de la proposición por ustedes presentada? A partir del segundo folio que se desliza todo hacia una religión concreta que es la religión católica y voy a reservarme si yo la profeso o no si yo la practico o no pero todo lo que hacen en esa proposición se refiere a una religión por lo tanto no estaríamos hablando de laicidad estaríamos hablando de que no se haga en esta ciudad ningún acto relacionado con una determinada religión cosa que este grupo municipal que el grupo municipal socialista que este gobierno municipal pues no está de acuerdo este gobierno municipal va a seguir promoviendo actos religiosos católicos como actos musulmanes como actos ortodoxos como cualquier otro donde cualquier vecino de Getafele pueda pedir ayuda yo tampoco soy de de la mancha y promociono las actividades de la casa regional de Castilla-La Mancha por poner un ejemplo es la libertad y es la pluralidad que queremos consagrar y queremos fortalecer todos en la ciudad de Getafe cuando hablábamos señor Mesa cuando la concejala señora Alcázar hablaba le ponía el ejemplo del ayuntamiento de Madrid no era por el debate de las cuantías era por el hecho de que el ayuntamiento de Madrid promueve 150 tiene una partida presupuestaria de 150.000 euros para la celebración del año nuevo chino tiene otra partida presupuestaria igual yo no voy a entrar en el debate de las cuantías otra partida de 150.000 euros para la celebración del ramadán y tiene una partida de 178.000 euros para la celebración de la semana santa en la ciudad de Madrid significa entonces que el ayuntamiento de Madrid con su alcaldesa al frente y la corporación municipal están en un estado de nacionalcatolicismo porque imponen no están en una situación donde lo que se trata es de promover que las administraciones de manera igualitaria porque ahí está el objetivo de manera igualitaria sin establecer diferencias entre unas y otras tengan todos el mismo trato y nos gusta el fútbol o nos gusta el baloncesto se pueda promover que en Getafe se juega el fútbol o se pueda jugar al baloncesto o se pueda jugar al frontelis creemos que ese es el papel que tienen que tener las administraciones públicas y como un último un último aspecto decía usted señor señor Mesa que hablaba de devoción y tradición con respecto al acto de mañana de llamada tradicionalmente de la bajada de la Virgen es devoción para algunos y es tradición para otros esa es la riqueza no tiene no tiene criterios de devoción religiosa para una amplia mayoría como tiene criterios de devoción religiosa para otros más o menos pero esa es la entendemos que esa es la libertad la pluralidad y también la laicidad que cualquiera sin sin imponer nada a nadie porque siguiendo llegaríamos al absurdo por ejemplo de su proposición que los miembros del cuerpo de policía no podrían asistir mañana a labores de control vigilancia seguridad tendríamos mañana llegaríamos al absurdo que los compañeros y compañeras de la empresa municipal Lima no podrían realizar sus labores porque como participan en un acto están allí pues yo creo que no yo creo que apostar mejor por la tolerancia apostar mejor por el respeto y no por la imposición totalmente de acuerdo con sus palabras pero dar libertad y garantizar esa pluralidad no es nacionalcatolicismo porque el ayuntamiento no debe promover y eso sí le apoya a usted no debe promover que uno tenga más apoyo que otro sino que todos por igual pueden expresarse en las mismas circunstancias por eso creíamos que la enmienda que presentábamos del grupo municipal socialista representaba mejor esos criterios de tolerancia de no imposición de no llegar al extremo sino que Getafe se ha nutrido siempre de las aportaciones y de las diferentes visiones de muchos y de muchas y que lo podamos seguir podamos seguir haciendo en cualquiera de los casos ya lo he dicho de manera reiterada esta alcaldesa pretende ser la alcaldesa de todos y de todas y mañana va a acudir al acto como lo hizo el año pasado como lo hizo hace dos años como lo hizo hace tres años etcétera etcétera porque más que el cargo hay un cargo que no se me olvida nunca y seguramente sea del que estoy más orgullosa el ser vecina de Getafe y llevarlo hace mucho tiempo a ganar las tradiciones de mi pueblo pasamos a la otra abstención a favor del dictamen desfavorable en contra del dictamen a favor del dictamen a favor del dictamen 18 votos a favor del dictamen desfavorable 7 en contra del dictamen desfavorable y un voto en sentido de abstención por tanto ha prosperado el dictamen desfavorable y la proposición no ha prosperado antes de continuar por favor con el con el 43 hay una hay un punto concretamente el punto 46 relativo a las titulizaciones de las hipotecas bancarias hay una petición de palabra y dada la hora nos solicita el interviniente la posibilidad de poder adelantar el punto pues ha preguntado a los grupos municipales si existe algún problema al respecto el 46 algún problema al respecto para poder adelantarlo pues entonces pasamos ahora a debatir el 46 pues siguiendo instrucciones de la presidencia punto número 46 proposición conjunta de los grupos municipales socialista izquierda unida y ahora que tal en relación con la con con las titulizaciones de las hipotecas y los desahucios que promueven los bancos ejecutando hipotecas que fueron transferidas a fondos de titulización existe una petición de palabra formulada por la asociación plataforma de afectados por la hipoteca de Madrid don luis chamorro gonzález pues bienvenido don luis bienvenido al ayuntamiento de getafe al pleno habrá visto que somos nosotros profesos en los debates pues tiene usted cinco minutos de intervención cinco minutos que igual que el resto de grupos de grupos políticos para poder hacer tratar de agilizar en primer lugar saludar a todos los presentes la presidenta señoras concejales ciudadanos que todavía quedan en la sala iba a intervenir una compañera que por razones de distancia ha tenido que abandonar y va a hacerlo por petición propia de los afectados integrados en esta plataforma cien por cien personas afectadas por la intención de los bancos de aplicar una legislación ilegal íntegramente ilegal trato de explicarlo rápidamente en la propuesta que hemos trasladado a todos los grupos municipales de este ayuntamiento que se ha trasladado a más de 45 ayuntamientos ya grupo a grupo que a lo largo del mes de mayo y el mes de junio se va a trasladar a la totalidad de los grupos municipales de todos los ayuntamientos de Madrid siguiendo un trabajo que ya se comenzó en otros municipios donde esta moción ha sido ya debatida y aprobada esta persona que iba a hablar lo iba a hacer por tres perfiles el de mujer el de inmigrante y el de desahuciada es una mujer que fue expulsada de su casa de la manera más dramática que han podido recoger esas imágenes que todos hemos visto en la televisión durante años de manera injusta por la fuerza pública y pasando por encima de los vecinos que trataban de impedir que aquello se pudiera llevar a cabo en el 2011 fue la primera persona que yo conocí cuando con mi problema acudí a la acampada de Pankia en octubre del 2012 desde entonces yo comparto 24 horas diarias 7 días a la semana este tema con otros muchos compañeros las cifras del año pasado respecto a las ejecuciones hipotecarias son cifras que no son publicadas ni debatidas en los programas de Prime Time 135 ejecuciones hipotecarias diarias de lunes a viernes en España la mitad de ellas algo más de la mitad son primeras viviendas muy poquitas son segundas viviendas y el resto son todavía más dramáticas son pequeñas empresas comercios industrias fincas rústicas esa realidad que genera el empleo que es lo que da como causa que luego la gente no tenga posibilidades de hacer frente a lo que es el desahucio vital no poder pagar lo más básico que es la nevera la luz el agua el colegio y la hipoteca y la hipoteca no es lo más básico y es ahí donde estamos ahora desde hace tiempo escuchando la hipoteca son unas circunstancias que por morder el tiempo que nos toca vivir hay que afrontar de una forma diferente y eso es lo que nos lleva a nosotros a tomar esta iniciativa en el ámbito de la Comunidad de Madrid pese a ser un esfuerzo físico realmente importante el llegar a todos los grupos municipales como estamos tratando de llegar agradecer especialmente al Ayuntamiento de Getafe esta rápida respuesta que ha servido para que el Ayuntamiento de Madrid hoy haya convocado una reunión de urgencia y mañana se nos cite a nosotros por uno de los grupos políticos para hablar de ello porque desde el 1 de abril estaban dormidos parece que el tema ha suscitado tanto interés que ese mérito nos tenemos que reconocer y agradecer porque en eso a nosotros nos va la vida en nuestra asociación gestionamos por decirlo de alguna manera autogestionamos más de 1200 casos de familias a las que los bancos quieren quitarles la vida porque quitar la casa con leyes ilegales es quitar el pasado el presente y el futuro de nietos de hijos y nietos y esas son las circunstancias en las que estamos y por lo cual nuestro agradecimiento es muy grande respecto a esta iniciativa que sabemos que va a forzar a otros ayuntamientos a tomar unas iniciativas similares ¿y qué pedimos? pues pedimos que el ayuntamiento de Getafe y todos los ayuntamientos le digan a la Corporación Nacional del Mercado de Valores en uno de los apartados que ahora conocemos porque durante mucho tiempo hemos desconocido parte de las circunstancias de la gran estafa hipotecaria en la que vivimos todo lo que aquí se ha debatido y yo he seguido con interés y municipalista de toda la vida tiene detrás una realidad de la que nadie quiere hablar es la situación económica financiera y cómo está todo condicionado a la situación a la que nos han llevado esas cifras acabarán por salir con esas cifras nosotros trabajamos diariamente pero sobre todo con las consecuencias de las cifras que ocultan y de lo que algunos tienen que explicar algunos responsables políticos responsables institucionales una de las cuestiones que nos tienen que explicar es qué ha pasado con el tema de las titulizaciones que dicho rápidamente es el mecanismo por el cual montaron su negocio financiero a base de conceder miles de hipotecas que nunca debieron haberse aplicado concedido aplicando el manual financiero básico porque no podían responder esas familias en el tiempo con ese compromiso eso se dio y se dio y se dio a los tres meses de darse se empaquetaban y se vendían una vez que se vendían recuperaban el dinero porque sacaban esos riesgos de los balances de los bancos y esa rueda infernal nos ha llevado a una situación en la que ahora ya sabemos las magnitudes del problema que ningún medio quiere hablar a todos les provocamos y les incitamos nos sentamos a hablar de esto no, no queremos un dato de una familia que vayan a desociar de esos tenemos así pero si queréis hablar de este problema hablar de estas cifras las titulizaciones son una cuestión que impediría a que ningún banco pudiera reclamar ni una sola deuda que no pudiera pagarse las titulizaciones son un mecanismo por el cual ninguna familia que afortunadamente teniendo trabajo y pudiendo hacer frente al pago se podría plantear revisar inmediatamente en negociación a cara de perro con la entidad financiera con lo que eso supondría pero para nosotros es la defensa impresente de que no nos echen de nuestras casas después de haber pedido la economía familiar o bien porque se trabajaba por cuenta ajena o bien porque se tenía un pequeño negocio o éramos autónomos no solo son las titulizaciones a partir de esto y lo que pedimos en concreto que es que este ayuntamiento requiera a la Corporación Nacional de Mercado de Valores que abra sus ficheros de manera real como cuando cualquier vecino quiere saber cómo está su propiedad en el registro de la propiedad y diga esa hipoteca fue titulizada a partir de ahí esa ciudadano esa familia sabe que tiene una defensa absoluta y radical frente al banco que pudiera pretender perseguirles por el impago pero aún así y como se dice en la propuesta por cierto la propuesta es la que nosotros hemos entregado a todos los que estamos entregando es la clima que se aprobó en el Ayuntamiento de Córdoba con la implicación de todos los grupos políticos sin exclusión es decir no hemos inventado la pólvora ya estaba la pólvora hecha como tenemos el problema hemos tomado la iniciativa de utilizar eso como ya se está haciendo en otros territorios en otras localidades del Estado español pese a que las titulizaciones tienen esa virtud de poder exonerar del cumplimiento de una deuda ilegítima no obstante la aplicación de las leyes el incumplimiento del código civil español el incumplimiento de la jurisprudencia europea que tasa que no se pueden aplicar los criterios de la legislación nacional respecto de las cláusulas abusivas poniendo la situación todavía más complicada en el ámbito de la Comunidad de Madrid porque a diferencia de lo que pasa en otros territorios del Estado los juzgados de Madrid incumplen sistemáticamente la ley nosotros mañana a las once y media estamos concentrados frente al Consejo General del Poder Judicial para recordarle que los juzgados de la capital de Madrid incumplen de manera criminal la legislación hipotecaria empezando por el juez de Gano que tenemos en la inspección general del Consejo General del Poder Judicial por incumplir su obligación de contestar a nuestros escritos requiriendo que el 31 el 32 el 100 cumplan la legislación europea y eviten las ejecuciones hipotecares igual que ha pasado en otras audiencias provinciales como la de la Comunidad Valenciana Barcelona Pontevedra y otras es decir las titulizaciones piden que los bancos puedan reclamar porque no son los titulares pero a pesar de que no lo son reclaman y los juzgados en buena parte del territorio pero fundamentalmente en Madrid y en la Comunidad de Madrid están aplicando la ley como si Madrid no fuera Europa Madrid está al margen de Europa en cuanto a la aplicación de la legislación hipotecaria eso significa cientos y cientos de ejecuciones hipotecarias ilegales durante los últimos meses todo esto lo tenemos documentado sistematizado y mañana vamos a decirle el decano tiene que responder para eso hay unos mecanismos respetamos la ley respétenla a ustedes nosotros comunicamos a la Comunidad de Gobierno que mañana nos concentramos usted le diga al decano que responda y como será el tema que nos han pedido que nombremos un interlocutor ante el Consejo Candidato del Poder Judicial para hablar de este asunto de este tema llegarán a todos los ayuntamientos comunicación porque ningún municipio puede quedar al margen de lo que le pasa a sus vecinos en la situación económica en la que estamos y las consecuencias de la aplicación a la legislación hipotecaria de manera irregular por nuestras reuniones pasan muchísimos casos pero sabemos que es una pequeña muestra del enorme problema que existe cuando estábamos aquí ahora esperando ha llegado la triste noticia de que hoy en Oviedo en un desahucio se han llevado retenido al vecino al que sacaban de su casa en el camino se ha enfermado y en las puertas del hospital ha muerto esa es la realidad con la que convivimos porque la tasa de suicidios superior a la de accidentes de tráfico nosotros la conocemos en vivo y en directo desde hace mucho tiempo hace mucho tiempo convivimos con la enfermedad con la depresión con los cánceres que de repente aparecen y con los suicidios de los compañeros y compañeres todo como consecuencia de un gran negocio que configura la realidad que nosotros hace tiempo que denunciamos como estafa hipotecaria que tiene una problemática a la hora de la ocultación que por eso pedimos ayuda para que se realifique desde la corporación en fina del mercado de valores que esconde esto como si fuera lo que es el santo grial del negocio de las entidades financieras y a partir de ahí pues todo lo que sea colaboración para nosotros es esperanzas de futuro sabiendo que la mayor parte de los que nos vemos ni vamos a volver a tener trabajo ni vamos a saber lo que es vivir tranquilos porque muchos de los que han creído que solucionaban el tema este con esa imagen equívoca de la adopción en pago ya llegaron a la conclusión de que eso era una ficción la adopción en pago era entregar la casa entregar lo que has vivido lo que has pagado quedarte en precario con unos alquileres a un banco que en cualquier momento puede ver tu vivienda a un precio de miseria a un fondo huilde sin que tengas capacidad de recuperarla por poco que sea el precio que ese fondo huilde están pagando están comprando deudas por un 4% 5% del valor de las mismas cuando hemos hablado con algunos interlocutores de los bancos para deciros ¿y por qué no hacéis esas renegociaciones? la respuesta ha sido en dos ocasiones con los grandes directos eso nunca ocurrirá la respuesta que ya damos desde la plataforma de afestados por la hipoteca de Madrid esto nunca lo veréis que que os entreguemos ya pacíficamente las viviendas en la acción paz queremos que se renegocien hasta que se cumpla la ley que se revisen las ejecuciones hipotecarias ilegales y que aquellos a los que han hecho de su casa puedan revisarlas y recuperar y como dice la constitución nuestra en uno de sus últimos artículos no sé cuál es el número al que no se le pueda devolver su casa se le indemnice correspondientemente la primera iniciativa de este tamaño es pedir esta colaboración la hemos pedido vosotros nos habéis concedido vuestro tiempo y vuestra atención para aprobarla ahora si así lo estimáis y si nosotros si así lo hacéis mañana lo celebraremos lo comunicaremos a las cuatro que hemos tenido dentro de Madrid para presentarles y decirles no podéis quedar dormidos con esta cuestión no os vamos a dejar que os quedéis dormidos porque si vosotros os dormís nosotros desaparecemos y no está corriendo con ello gracias por vuestra atención muchas gracias Luis muchas gracias a la plataforma afectado por la hipoteca de Madrid por hacernos habernos hecho llegar la propuesta y desde este ayuntamiento lo que podamos ayudar bienvenido sea pasamos a la intervención de los grupos políticos perdón empieza Ciudadanos no hay intervención continúa el Partido Popular señor Lázaro por favor muchas gracias señora presidenta muy brevemente por nuestra parte desde luego una vez más abordamos el drama de los desahucios que sabemos que representa una de las caras más amargas tanto de la crisis económica como de la situación que atraviesa nuestro país y por ello quiero agradecerle al señor Chamorro Chamorro perdón su intervención en el pleno de hoy haciendo hincapié en un aspecto que desde luego creemos que debemos compartir que es la farsa o el uso fraudulento que se está haciendo de la derivación de la titularidad de estas deudas a través de las titulizaciones transmitiendo esa digamos esa primera persona en segundas terceras cuartas y quintas personas que al final lo que hacen es impedir clarísimamente el poder acertar a las personas que están sufriendo procesos de desahucio aceptar quién es el interlocutor válido y quién es la persona o la entidad o la institución que ostenta esa deuda por así decirlo nosotros creemos que efectivamente esta práctica no facilita en absoluto la limpieza el juego limpio y la la buena fe en los procesos de desahucio y el partido popular desde luego en este caso y como muchos otros va a defender esta propuesta nosotros creemos que en el tema de los desahucios desde luego hemos apostado siempre como partido político por soluciones sólidas soluciones a largo plazo creemos que el cortoplacismo no lleva a ningún sitio y por esto bueno distintas han sido las iniciativas que a lo largo de esta legislatura como fue en su caso el primer planteamiento de la adacción en pago sea o no sea una solución definitiva pero el primer debate sobre la adacción en pago desde luego la proporcionó este gobierno lo mismo la reforma hipotecaria que creemos que es muy importante y que alguna luz tiene que haber dado y desde luego son medidas serias son medidas no cortoplacistas y que el objetivo al fin y al cabo es paliar el sufrimiento con el mayor consenso posible y desde luego respetando la ley y si es necesario llegando a cambiarla como se hizo en el caso de la ley hipotecaria por lo tanto por parte de nuestro grupo como decía muy brevemente mostraremos nuestro apoyo en la votación a esta iniciativa que se nos presenta muchas gracias gracias señor Lázaro señor Santos por favor si muy brevemente ya que que el Luis ha estado espléndido ha estado excepcional no hubiésemos podido estar escuchándole aquí muchísimo tiempo y prácticamente y prácticamente el argumentario que yo tenía lo ha expuesto y mucho mejor de lo que hubiese hecho yo solamente decir que el mero hecho de que pueda existir una duda razonable de que los bancos no son los dueños de las hipotecas que reclaman en los juzgados pues debe animarnos a secundar medidas como las que hoy se han traído a este pleno con esta proposición y medidas que responden a las propuestas hechas por la plataforma de afectados por la hipoteca de Madrid muchas gracias y muchas gracias por la intervención muchas gracias señor Santos por parte del grupo municipal de ahora Getafe señora Lillo por favor gracias buenas noches de nuevo lo primero agradecer también las palabras del portavoz de PAMadrid porque yo creo que este tipo de intervenciones sobre todo en el tema de los desahucios yo creo que vuelven a mostrarnos una vez más que cuando traemos estos temas aquí por mucho que queramos solucionar los problemas o algo al final cuando las personas que están en el día a día ahí que lo viven simplemente de la manera en la que lo transmiten en la que cuentan el drama que supone eso pues te das cuenta de lo que esto supone en el caso y se podrían decir respecto a las posiciones de los diferentes partidos políticos se podrían decir muchas cosas pero que y esto es una cuestión personal desde ahora Getafe no vamos a entrar en hacer unas críticas partidistas o no entendiendo que esto está por encima pero bueno es fácil pedir cuando se pide a otros pero luego parece que nos cuesta más cuando tenemos que dar el do de pecho nosotros y nosotras el tema de las titulizaciones viene a ser una cosa más dentro de la estafa dentro de un truco más dentro de lo que es la estafa hipotecaria es como de no les vale a las entidades de crédito que se les rescate con dinero público sino que además han utilizado esta treta como para seguir enriqueciéndose que supone porque además te pones a leer y a investigar el tema y es un tema complejo complejo dentro de lo que supone todo todo este tema o sea los bancos transfieren los préstamos hipotecarios pero siguen actuando como titulares de los mismos tanto en la relación con los clientes como en la vía judicial o sea el riesgo de crédito lo traspasan a terceros pero luego lo que se estaba planteando en el momento en el que hay una ejecución hipotecaria tienen la desfachatez y la poca vergüenza de presentarse en el juzgado y decir que son los que tienen los derechos de esa vivienda cuando no son ni los propietarios si esto es grave lo que es más grave que también se ha mencionado aquí es que no hay publicidad en el registro de la propiedad es decir formalmente no cambia el acreedor hipotecario y la garantía sigue estando a nombre de la entidad de crédito por otro lado las cláusulas hipotecarias firmadas en España prevén expresamente que la entidad de crédito no necesita comunicar al cliente la cesión de crédito es decir la persona que firma la hipoteca ni se entera de que ya la deuda no la tiene con esa entidad de crédito por otro lado las escrituras de constitución de las titulizaciones están registradas en los registros especiales de la CNMV pero no están disponibles en la web y únicamente son facilitadas presencialmente previo pago de una tasa o sea es que esto parece de coña permítame la expresión esto que supone pues que amparados en un sistema judicial diseñado a medida de las entidades de crédito estas se han aprovechado los procedimientos ejecutivos y han utilizado el sistema judicial para presentarse a los juzgados a cobrar hipotecas cuya titularidad no es suya como hemos dicho es decir amparándose en la ley trampean y vuelven a trampear y evidentemente quienes pagamos somos las mismas por qué es importante por terminar esta cuestión como se ha dicho es vital esta moción porque evidentemente las entidades de crédito no quieren levantar la liebre de este negocio que se han montado y van a poner todas las trabas habidas y por haber si encima se amparan en las leyes para que esto no salga a la luz porque estamos hablando que no es una cosa de ayer que hay datos del 2007 y de hace muchos años que cuantas ejecuciones hipotecarias no se habrán hecho ya de una manera ilegal por eso es vital esta moción porque es una nueva vía de defensa para todas aquellas personas pero evidentemente también en conversaciones con personas que te dicen eso es un listado de números que ponte tú a buscar es súper complicado saber si tu hipoteca forma parte dentro o no entonces yo creo que habilitar todos los mecanismos posibles para facilitar desde la administración lo que corresponde al ayuntamiento presionar al juez decano también o sea trasladar al juez decano a la CNMV para que se hagan públicos esos registros a las entidades bancarias y poner a la disposición de todas las personas facilitar todo ese cauce y todo ese mecanismo para poder dar un poco de luz a estos a todo esto que es que de verdad parece como parece mentira que estemos hablando de estas cuestiones pues yo creo que en esto tendremos que estar todos los grupos municipales a una y poner todo lo que se pueda porque desde luego que es una vergüenza porque como se ha dicho esto se está llevando muchas vidias de por medio y con que lo volvemos a repetir no son suicidios son asesinatos y esto es una causa más de que lo casi tenemos que poner todos los medios a disposición para que no siga sucediendo gracias gracias señora Lillo y finaliza el grupo municipal socialista el concejal delegado de bienestar social adelante por favor si muchas gracias señora presidenta buenas noches a todas y todos los presentes vecinos y vecinas que nos siguen por internet y muchas gracias Luis muchas gracias a la plataforma afectados por la ecoteca por Madrid de Madrid bueno poco poco que añadir poco que añadir ante el relato ante el relato que ha hecho aquí Luis de un drama de tal envergadura como el que como el que tratamos aquí en este punto poco poco que añadir solamente quería dejar constancia de algunos aspectos que ya algunos se han reflejado de alguna manera de lo que es el cuerpo propositivo de la propia de la propia moción hablamos en este caso de algo tan relevante como el tema de las titulizaciones entonces quería también un poco remarcar por complementar el resto de intervenciones que me han precedido y por supuesto por supuesto la extensa intervención de Luis la titulización es un proceso de conversión de determinados activos generalmente préstamos en valores negociables en el mercado al fin y al cabo esto lo que hace es transmitir o traspasar o trasladar digamos esos activos en segundas en este caso terceras personas terceras digamos entes jurídicos cuartos etc también quería reflejar que todo esto también tiene un origen y hay que yo creo que hay que reflejarlo y es una sentencia que se produjo en un juzgado de aquí muy cerca la verdad aquí en un juzgado de Fuenlabrada motivado por un a propuesta de un juez de un juzgado de Fuenlabrada pues estas pequeñas acciones muchas veces pues oye pueden hacer un efecto que esperemos que en este caso sea positivo haya un efecto en cadena a raíz de eso pues bueno se abrió la esperanza de esa posibilidad de poder tratar este tema de las titulizaciones también hay que ya también destacar algo importante y es que hay un comunicado en este aspecto del Banco de España también al respecto motivado por una pregunta de un abogado que en este formuló esa pregunta al Banco de España por el tema de las titulizaciones que dice que para el caso de que un crédito esto bueno si leemos textualmente el comunicado del Banco de España el Banco de España dice que de conformidad con la ley 19.992 sobre régimen de sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y sobre fondos de titulización hipotecaria la titulización de un préstamo supone que la entidad que concedió el mismo deja de ser la creadora del préstamo aunque conserve por ley la titularidad registral y siga manteniendo salvo pacto en contrario su administración esto es un comunicado del Banco de España creo que eso es importante también destacar nosotros nosotros representamos al mundo local somos la administración más cercana a la ciudadanía la que mejor conoce la situación real pero la que muy probablemente y esto lo hemos manifestado aquí en otros plenos donde han venido puntos o mociones o proposiciones en esta línea somos posiblemente la que más limitaciones tiene a la hora de emprender políticas efectivas efectivas para la recuperación siempre hemos manifestado por lo menos desde nuestro grupo hemos manifestado que realmente una solución a un drama de tan envergadura como el de los desahucios tiene que venir de unos ámbitos yo entiendo que en escalón en paraguas un ámbito estatal el ámbito regional y el ámbito local si realmente se quiere abordar el problema y abordarlo con efectividad tiene que venir desde un ámbito estatal por supuesto regional aun así no nos resignamos porque claro los afectados normalmente recurren a los ayuntamientos pidiendo ayudas y soluciones a supercalidad los ayuntamientos a pesar de no tener competencias en materia de vivienda pues hemos destinado cada vez más recursos para paliar estas situaciones pero teniendo presente que solo podemos asumir las de más urgencia y emergencia en lo que respecta a Getafe nosotros desde junio que tomamos posesión en este gobierno municipal pues hemos tomado una serie de iniciativas en lo que es nuestra competencia digamos así hace escasos días por ejemplo por poner un ejemplo se acaba de aprobar un programa que destina un millón de euros para que aquellas familias que estén en mayor riesgo de exclusión o en mayor riesgo de pérdida de habitabilidad de vivienda puedan tener una ayuda para durante un año tener el alquiler el alquiler garantizado también los suministros básicos de luz y gas eso se acaba de aprobar es una dotación de un millón de euros se acaba de aprobar escasos días y esperemos que en breves semanas esté en marcha por la emergencia que trae también la puesta en marcha y el fortalecimiento de la oficina de intermediación hipotecaria firmando un convenio hace también poco tiempo con la Universidad Carlos III para fortalecer aún más así la mediación o por ejemplo algo que venía siendo muy demandado desde hace ya tiempo que es establecer y firmar con los jugados de Getafe un protocolo en materia de comunicación de la información que en el momento en el momento eso ya está protocolizado y es algo que venía demandándose mucho para tener visibilidad y para tener margen de reacción que es importantísimo en muchos casos tener margen de reacción desde los ayuntamientos para poder establecer mecanismos que estén a nuestro alcance en el momento que se inicia un proceso de ejecución hipotecaria eso se comunica directamente a los servicios sociales municipales como digo desde la administración local tomamos aquí en este caso desde Getafe esas iniciativas y si como ayuntamiento y como ha manifestado Luis portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca de Madrid si nosotros también podemos como estamos y como espero que sea por unanimidad también trasladar dar visibilidad dar apoyo a esta moción tan importante como es la titulización y esto puede provocar también ese esperado como también parece ser que es así iniciar este proceso de visibilización y que vaya extendiéndose por más ayuntamientos pues para nosotros creemos que estamos en nuestra obligación de hacerlo y bueno y que nuevamente muchas gracias por trasladarnos esta moción y poco más muchas gracias gracias señor Gómez pasamos a la votación a favor ascensión a favor a favor a favor a favor a favor pues por veinticuatro veinticuatro votos a favor y dos votos en sentido de abstención proposición aprobada felicidades felicidades no lo bueno retomamos al punto 43 proposición proposición conjunta de los grupos municipales socialista izquierda unida y ahora getafe instando a la consejería de educación juventud y deportes de la comunidad de madrid a tomar las acciones correspondientes de cara a dotar de las infraestructuras educativas y medios necesarios para un adecuado inicio del curso escolar 2016 2017 comienza el turno de intervenciones ciudadanos por parte del grupo municipal del partido popular si muchas gracias para el próximo curso 2016 2017 el gobierno regional ofertará a las familias madrileñas más de dos mil centros educativos sostenidos con fondos públicos 800 colegios de infantil y primaria 453 escuelas infantiles y casas de niños 315 institutos y 23 centros de educación especial el ejecutivo autonómico destinará un total de 65 millones de euros a lo largo del 2016 en infraestructuras educativas públicas lo que supone un incremento del 11% en relación al año anterior estas infraestructuras supondrán un incremento total de 7.280 plazas nuevas plazas escolares públicas para la región de Madrid por no hablar también de las más de 1.200 plazas convocadas la semana pasada para ampliar la oferta de educación pública y los acuerdos llegados con los diferentes sindicatos con el consenso y con el afán de regularizar una situación que es la de los interinos que era muy necesaria y que durante mucho tiempo estaba estancada y que hasta hace pocas semanas se logró regularizar la situación de miles de interinos este esfuerzo de inversión responde además a los cuatro grandes ejes en educación para la región que defiende el ejecutivo presidido por Cristina de Fuentes la calidad de la educación madrileña la libertad de elección de las familias y que pedimos que se preserve y se respete en Getafe la igualdad de oportunidades para el alumnado gracias a una mayor dotación en becas y el diálogo encaminado a que la Comunidad de Madrid esté a la cabeza de la transformación educativa que forme a los ciudadanos del siglo XXI del mismo modo y centrándome en Getafe debemos hacer mención a las diferentes demandas expresadas por nuestros vecinos y vecinas y por los diferentes profesionales del ámbito educativo a nuestro grupo y trasladadas desde este grupo a la Comunidad de Madrid también al gobierno de este ayuntamiento así voy a comenzar con el nuevo colegio Miguel de Cervantes del barrio Los Molinos que iniciará el próximo curso escolar con nueve aulas de infantil y 225 nuevas plazas para el que ya se atisba su pronta finalización pedimos a su vez que el planteamiento de ampliación de este centro se contemple el proyecto de una manera unitaria evitando en la medida de lo posible la ampliación por fases como ya se debatió en este pleno y que apoyamos todos los grupos y poder de esta manera cubrir de una manera adecuada todas las demandas de plazas de las familias del barrio así como el compromiso de la Comunidad de Madrid de cubrir y dar respuesta a tales demandas hablar también de la finalización y mejora del centro público de educación especial y para el que es necesario una dotación más completa y específica a un centro de estas características como este grupo demandó en este pleno a las autoridades competentes expresar también nuestra preocupación por el calendario presentado para realizar las obras de ampliación del colegio Carlos V en el barrio del Rosón se trata de un centro nuevo de hace unos años muy demandado y con serios aspectos aún por solucionar como bien nos recordó el presidente de Lampa el pasado 6 de abril de 2016 de este año en su intervención en este pleno para denunciar la situación del conserje y exponer las situaciones que se producen por tener un conserje a tiempo parcial por ejemplo situaciones que se producen de una manera u otra en este municipio y deben darse solución de manera inmediata o el grave perjuicio que supone para el normal desarrollo del centro la realización de las obras de ampliación por fases tan fragmentadas en el tiempo si bien desde el gobierno de la Comunidad de Madrid se han dado los primeros pasos con la aprobación el pasado 7 de abril de la contratación para iniciar las obras de ampliación de dicho colegio bilingüe el emperador Carlos V por un importe de 1,7 millones de euros vemos que son plazos perdón algo ajustados bastante ajustados y que nos obligan a todos y en especial al equipo encargado del gobierno a estar muy atentos y no permitir demoras otro tema importante es la agilización del proceso de ejecución del nuevo centro futuro centro del Bercial una nueva infraestructura educativa que contará con 6 aulas de infantil con capacidad para 150 plazas una sala de usos múltiples comedor y sitúa una parcela de 16 metros de 16.000 metros cuadrados en la zona del Bercial y que supondrá una inversión de 1.975.000 euros un colegio muy necesario y que aliviará de manera importante la situación de centros como el Seseña Benavente colegio que a su vez y lo digo aquí requiere una importante obra de modernización o el colegio Vicente Ferrer sometido a obras de ampliación curso tras curso pedimos por tanto se pongan todos los medios necesarios para su pronta realización para finalizar no quisiera terminar sin dejar sobre la mesa temas tan importantes como reclamar desde este mi grupo el grupo popular un mayor esfuerzo inversor en relación a la modernización y rehabilitación de los colegios públicos ya iniciada por nuestro gobierno y que espero que se continúan rehabilitación de los colegios públicos de más de 30 años o de mayor antigüedad como pueden ser el ciudad de Getafe o el Alhóndiga o el antes citado el señor Benavente al gobierno de la señora alcaldesa le pedimos una apuesta clara por la dignificación de los centros públicos y aumente aún más esa partida y al de la comunidad de Madrid le pedimos que se vuelva a firmar porque así lo exigimos un convenio de reforma ampliación y mantenimiento de centros educativos solicitado mil veces por este concejal y por el anterior alcalde pedimos una vez más la apertura de más aulas para alumnos con trastorno general del desarrollo TGD y de enlace en los centros públicos como hemos repetido una y mil veces en esta misma mesa en esta misma mesa en este pleno a su vez el planteamiento como ya se habló en su momento en la comunidad de un nuevo colegio público de educación primaria infantil en el barrio de Buenavista que entendemos que irá a medio plazo debido a la cantidad de nuevas infraestructuras educativas que se están desarrollando en el municipio de Getafe y para finalizar confiamos en la pronta y definitiva solución del problema planteado con la supresión de las aulas infantil en los colegios públicos de Getafe como comenzó como intervención respetando uno de los derechos fundamentales de la libre elección de las familias y señora alcaldesa no está en este momento presente no me gustaría que volviese a utilizar a la comisión de infancia y adolescencia y a los niños del municipio y a la labor impecable realizada y llevada a cabo con ellos de manera partidista arbitraria y oportunista no me ha gustado ese gesto y quería expresarlo públicamente muchas gracias muchas gracias tiene toda la intervención el señor sáenz muchas gracias yo como no tengo que hacer campaña voy a ser breve muy muy breve en mi intervención de momento felicitarnos porque esta proposición haya llegado a pleno con el voto afirmativo en la comisión informativa de todos los grupos políticos de la corporación esto significa que todos somos conscientes de la necesidad de resolver satisfactoriamente los problemas detectados ante el inicio del próximo curso escolar problemas que vienen detallados en la exposición de motivos con lo cual lo único que cabe es aprobar esta proposición instando a la consejería de educación juventud y deporte de la comunidad de madrid por ser quien tiene competencias a que responda en las demandas concretas y necesarias y necesarias expuestas y que ponga manos a la obra por una vez y de forma inmediata sin más dilaciones y con el fin de garantizar un adecuado inicio del curso escolar 2016-2017 en nuestro municipio muy bien gracias muchas gracias es el turno del grupo municipal de Aragia si buenas noches de nuevo a todos y a todas y bueno gracias por los que aún permanecéis aquí y pese a pese a estas horas es una pena la verdad que justo esta proposición que se trae a pleno con la problemática que conlleva y sinceramente la gravedad y la incertidumbre de muchas familias para el próximo curso escolar tenga que debatirse a estas horas porque la verdad nos encantaría que estuviese esta sala llena pero bueno no puede ser así señor Martínez otra vez otro pleno más le vuelvo a interpelar más que nada y en la dinámica de lo que sucedió en el anterior pleno del mes de marzo del mes de abril perdón ha dicho además el señor Mesa en una de sus intervenciones anteriores que es hora de que los grupos políticos se mojen bien pues me parece muy bien efectivamente es hora de que los grupos políticos se mojen y se delaten porque lo que no puede ser es esta personalidad política camaleónica que cuando se está en el gobierno se pinta de un color y cuando se está en la oposición se está de otro no estaba aquí y precisamente es la segunda vez ya que les escucho decir lo mismo no estaba en la política institucional pero la política también es política social y yo era ciudadana y lo padezco y soy del ámbito educativo y conocedora bien de toda esta problemática bien y haciendo mención en este caso a la temática que nos trae aquí hace semanas precisamente desde ahora Getafe ya denunciamos estos hechos y la actual situación que hoy traemos aquí por la que nos hemos sumado a esta a esta proposición conjunta tanto del partido socialista y Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid especialmente denunciamos bueno pues tres problemáticas por un lado y sí que voy a hacer mención sobre todo para que conste en acta porque da igual no es que da igual sino que cuantas más veces nos reiteremos en la situación en la problemática pues oye pues a ver si con esa frecuencia por lo menos sirve sirve de algo por un lado el colegio número 28 en el barrio del Bercial el terreno de este colegio está en Barbecho en la actualidad el contrato de obra fue adjudicado el pasado 30 de marzo por un periodo de construcción de seis meses está previsto el inicio para este mismo mes de mayo y les invito por tanto que echen cuentas por sí mismos y por sí mismas o sea nos vamos al mes de noviembre la entrega de la obra finalizada en segundo lugar colegio público emperador Carlos V que como bien ha dicho el señor Martínez efectivamente también en el anterior pleno un portavoz y el presidente de este AMPA también nos trajo esta problemática en este caso por los conserjes pero somos conocedores que ellos también están luchando por sus vías para que esta situación porque una vez más es la construcción de la cuarta fase ya sucedió con la entrega del comedor que hasta el segundo trimestre del presente curso académico no estuvo preparado y tuvieron que estar los niños y niñas que ya lo hemos dicho en varias ocasiones en este mismo pleno compartiendo espacios e incluso teniendo que dar clases en los propios pasillos bueno pues ya no solo es que en este caso no esté adjudicada la obra no es que esta situación es más crítica ¿por qué? sí, fue aprobado en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el pasado 5 de abril pero todavía no se ha adjudicado la obra volvemos a otra vez a otros seis meses esto ya nos estamos yendo otra vez al segundo trimestre o sea, si una vez más este colegio va a haber aminorado sus derechos totalmente y con ello sus familias bien, pues bien estos dos centros han sido ofertados en el proceso de solicitud de emisiones de escolarización que se cerró el pasado 15 de abril es decir que el próximo mes de septiembre van a haber niños y niñas una vez más que no tengan un centro educativo ordinario al que acudir y digo ordinario porque tenemos el ejemplo como bien saben y digo otra vez y no nos cansaremos de reiterarlo del colegio de los Molinos en este caso el Miguel de Cervantes que sabemos que han tenido que ser derivados al colegio Gabriel García Márquez con la ruta que está teniendo que ser sufragada con el dinero de todos los getafenses simplemente por una mala gestión una pésima gestión del gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid dado que ahora Getafe nos preocupa gravemente esta situación el pasado viernes propusimos a la alcaldesa y al concejal del PSOE acompañarles en la reunión del día de ayer que mantuvieron con el consejero de Educación como saben Rafael Van Grieken puesto que entendemos que en esta temática y en la defensa de los derechos de la infancia y en la defensa de la escuela pública toda unión es poca para revertir su actual situación de desmantelamiento y es una pena finalmente que bueno pues desde alcaldía se nos comunicase que ahora Getafe no teníamos cabida en ese espacio pues ser de carácter institucional y bien pues señor Hernández no tenemos que recordarle que los miembros en este caso de ahora Getafe también somos representantes institucionales que representamos a más de 20.000 vecinos y vecinas del municipio y de los cuales estoy convencidísima que por la altura de esta problemática quieren que también vayamos de la mano contra los aberrantes y me reiteraré en este término políticas educativas del Partido Popular y esperamos sinceramente que bueno pues si se da el caso en futuras ocasiones se replantee esta propuesta y no solo se nos ofrezca un espacio de trabajo común que está muy bien que en este caso saludamos y por supuesto que estaremos pero bueno pues no nos hagan tener que pensar que este tipo de decisiones a lo mejor tienen un carácter electoralista y vuelvo con ustedes señores del Partido Popular ustedes son los que se denominan los buenos gestores pues bueno cuando no tienen una planificación económica eficaz y año tras año lo vemos en la entrega tardía de estas infraestructuras y no siguen la demanda de la gente sino la de otros y además hacen que la comunidad educativa tenga que adaptarse precisamente a sus tiempos porque yo misma en su día hace no mucho hablé con el responsable de contratación de la consejería de educación para confirmar estos tiempos que sinceramente es que no daba crédito y él mismo me respondió además con total serenidad pues que era lo que era que era lo que había y que estos eran los tiempos y sinceramente no nos extraña que con esa insensibilidad y deshumanización sean capaces una vez más de haber rebajado el presupuesto para las infraestructuras educativas de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el presente año el ejercicio de 2016 porque esta problemática no solo sucede además en Getafe es como un efecto dominó que pues para hacer caer a la pública frente a la escuela privada concertada en toda la región cuyo tema también ha sido denunciado bueno pues todo se ha dicho porque todo apoyo o toda denuncia es poca por en este caso el grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid a través de la diputada Cecilia Salazar bien y para terminar dado que hoy se pone en marcha la revalida de la LOMCE en educación primaria pues sí que queremos hacer una anotación o una propuesta que más vale que el gobierno del partido popular dejase de aplicar procesos de control y castigo a nuestros niños y niñas y se autoaplicase asimismo evaluaciones para valorar su pésima labor como gestores y quizás elevaría de verdad la calidad educativa y podríamos asemejarnos más a los modelos educativos nórdicos nada más gracias el grupo socialista señor Gómez por favor sí muchas gracias señora presidenta buena noche de nuevo los que continúan aquí presentes y a ustedes siguen por internet solamente antes de comenzar mi posición hacer solamente una percepción a la señora Esteban y es que yo no creo que por no asistir a una reunión institucional institucional entre en este caso órganos de gobierno municipales y regionales por eso se coarte la participación o la implicación o la coordinación en este aspecto cuando creo que por parte del gobierno municipal en materia educativa creo que la coordinación y la información creo que bastante fluida solamente hacer esa apreciación es que evidentemente existen unos espacios que nos hemos dotado todos y creo que los hay suficientes para participar y hay otros espacios que son evidentemente de representación institucional como la tarea que nos han implementado los vecinos y vecinas que es gobernar en este caso bueno dicho esto comentar que viene una proposición similar en el último pleno porque prácticamente en el pleno del 6 de abril porque prácticamente en materia educativa pues casi al 100% de los plenos están viniendo mociones o proposiciones en el sentido fundamental de defender la escuela pública de nuestro municipio es el resumen en ese pleno del 6 de abril todavía no se había terminado el proceso ordinario de solicitudes que terminaba el 15 de abril y ya avanzábamos en esa proposición una serie de reivindicaciones que ahora que venimos una vez terminado el proceso de solicitudes además en ese momento estábamos en plena reivindicación toda la comunidad educativa de Getafe sobre todo especialmente la de los colegios afectados por el cierre de aulas estábamos afectados en plena reivindicación y ya vaticinamos una serie de aspectos que ahora una vez que ha terminado y como se ha podido corroborar con la reunión que mantuvimos ayer pues hombre creo que no íbamos muy desacertados en este caso tanto lo que es el gobierno municipal como el resto de la comunidad educativa que está implicada en la defensa de la escuela pública ¿por qué digo esto? porque al final al final volvemos y afortunadamente afortunadamente pues el colegio Miguel Hernández mantiene el aula bueno la habilita porque se suprimió y se ha vuelto a habilitar como ya se manifestaba por nuestra parte en este caso que era lo que demandábamos por un conocimiento del territorio de padrón de la dinámica de los barrios de los centros educativos etcétera también en la reunión de ayer en la reunión de ayer pues para solventar la situación también planteada en el exceso de demanda del barrio centro bueno pues se nos comunicó en este caso que se habilita un nuevo aula de tres años en este caso en el colegio San José de Calasán aula que ya se perdió el año pasado o sea que en ese proceso de perder aulas que ya se inició el año pasado de tres años en este caso se recupera un colegio que se quedó en línea 1 y ahora va a línea 2 o a línea 3 que se recupera en este caso en el Rosalía de Castro lógicamente por la demanda planteada el exceso de demanda planteada en el sector 3 fruto evidentemente del incremento de población en el barrio de Buenavista o el incrementar a línea 4 en el Miguel de Cervantes de los Molinos ante la demanda del barrio todo esto todo esto viene a corroborar esa participación de las administraciones locales que exigimos que exigimos porque la reunión de ayer fue fruto de la presión de este gobierno municipal y de la presión del resto de la comunidad educativa y eso hasta cuando yo lo vuelvo a formular aquí como lo formule en el pleno anterior hasta cuando tenemos que estar planteando estas reuniones coyunturales provocadas por la situación cuando eso debiera ser el proceso normal ni más ni menos debería ser el procedimiento normal no motivado por esta presión una presión que como nos trasladaban las familias desgasta y cansa y cansa tiene que estar peleando por algo que debería ser obvio que es su escuela pública eso debería ser un proceso normalizado aquí en Getafe y en cualquier municipio de la comunidad no fruto de esta presión tener que sentarnos y a raíz de eso pues tener que ver los datos después de las primeras solicitudes vuelvo a decir y lo seguiré diciendo como eran las comisiones de escolarización antaño y no los servicios de apoyo a la localización que se llaman ahora donde prácticamente pues no se nos deja se nos deja decir con lo cual se vuelve a corroborar pero aún así no es suficiente y viene reflejado en el cuerpo de la proposición pese a estos avances quedan mucho 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 y muy preocupante en algunos aspectos que ya sí se los trasladamos a la consejería al consejero personalmente ayer tanto la alcaldesa personalmente como como los concejales del consejero en este en mi caso que la acompañaba a la alcaldesa ¿a qué me refiero? a las infraestructuras tenemos un serio problema con el tema del Bercial pero el tema del Bercial se nos ha ido trasladando y se nos sigue trasladando que estará para el comienzo de curso pero nosotros evidentemente lo que hacemos es apostar porque ese colegio esté listo en septiembre y evidentemente que empiece a descargar la sobredemanda que hay en el barrio del Bercial el emperador Carlos V igual volvemos a corroborar es que además son cosas tan evidentes tan evidentes que vuelvo a decir no solamente con los datos de la actualización a los que me he referido antes que nos dan la razón sino al tema de la construcción es que es tan evidente es que ahora la cuarta fase tenemos ahí un problema tenemos un problema con la cuarta fase tenemos un problema con la cuarta fase que todavía no hay adjudicación y que solución a ver que alternativa o sea evidentemente nosotros seguimos exigiendo que alternativas hay más allá de que aceleren la máquina para que esté esa cuarta fase pero es que esto de la construcción por fases y es que no ocurre aquí es que ocurre en muchos municipios de la región hasta cuando tenemos que estar viendo problemas evidentes de la construcción por fases que nunca está a tiempo que siempre hay un montón de problemas es que son hechos evidentes hechos evidentes o el tema del colegio Miguel de Cervantes el tema de los molinos también entregamos los datos directamente del padrón del padrón municipal del padrón municipal que justifica es que es datos evidentes que justifican la construcción unitaria y no otra vez empezar con una segunda fase que va a generar dos problemas similares al Carlos V es que es algo tan evidente es tan evidente por eso vuelvo a corroborar que pese a estos avances fruto de de la presión y de la reivindicación de la comunidad educativa no son suficientes no son suficientes y seguiremos reivindicando las infraestructuras adecuadas para que el comienzo de curso escolar 2016-2017 sea lo más normalizado posible en beneficio de nuestros niños y nuestras niñas en beneficio de la familia de Gero muchas gracias muchas gracias pasemos a la votación a favor 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 pues oposición aprobada por unanimidad punto número 40 44 proposición del grupo municipal del partido popular de Getafe instando al gobierno municipal a tomar medidas para solucionar el problema de aparcamiento y reducir las emisiones de gases en Getafe no voy a hacer intervención aunque lo que sí me gustaría preguntar al partido popular es si esto de los seis meses le viene de serie o es que utilizan una única plantilla para sus proposiciones nada más muchas gracias bien señora Cobo tiene que superarlo señor Subre adelante por favor buenas noches a todos no pretendo superarlo no creo que me sea posible aparcar en determinados barrios de Getafe como puede ser el centro la lóndiga San Isidro o Juan de la Cierva puede ser una auténtica odisea para los vecinos del municipio son muchos los getafenses que viven en estos barrios los de mayor densidad de población los que denuncian los problemas para poder estacionar su vehículo llegando a emplear en ocasiones casi una hora de su tiempo para aparcar Getafe es por desgracia uno de los municipios más contaminados no solo de Madrid sino de toda España por lo que por parte del ayuntamiento se ha de fomentar el uso del transporte público que es una iniciativa muy necesaria en nuestra localidad y mejoraría la calidad de vida de todos los getafenses sorprende que sea el partido popular partido que ha gobernado durante los últimos cuatro años en nuestro municipio el que presenta esta propuesta en este pleno durante los cuatro años de mandato no hubo problemas de aparcamiento y no hubo contaminación esta propuesta pretende solucionar los problemas de aparcamiento además de fomentar el transporte público pues bien desde nuestro grupo municipal no entendemos y ahora esperaremos que nos lo explique el grupo quien defienda esta proposición del grupo municipal popular como solucionando los problemas de aparcamiento en Getafe fomentamos el uso del transporte público por supuesto toda propuesta presentada en este pleno que sea mejorar la vida de nuestros vecinos tendrá nuestro voto favorable muchas gracias por parte del grupo municipal de ciudadanos señor Esteban ahora Getafe joder que ganar de irme y antes disculpe por parte del grupo municipal de la Getafe bueno buenas noches de nuevo a todas y a todos bien pues una vez más el partido popular trae una proposición al pleno saltándose el consejo de movilidad municipal y bueno pues ya es que simplemente por eso podríamos reprobarla y por ello precisamente la comisión informativa solicitamos su retirada que bueno pues nos siguieron nuestro consejo para que se estresen al espacio participativo y pues allí donde se trabajase esta propuesta entre otras otras que no solo hacemos los grupos municipales sino también el resto de colectivos de la materia bien si nos ajustamos a la literalidad de la moción tanto a su exposición de motivos como en el acuerdo propuesto vemos que sus ideas son totalmente incongruentes y es que está claro que en el papel pues debe ser que cabe todo pero claro es que nos ponemos a ver o relacionar unas ideas con otras no tiene sentido ninguno ¿por qué? bueno pues por un lado que en reducir las emisiones de gases de Getafe pero ¿cómo se van a reducir construyendo nuevas plazas de aparcamientos? precisamente lo que proponen en las áreas más saturadas sabemos que el coche llama al coche y además si precisamente se hacen más aparcamientos en estas zonas supongo que también se referirán a las zonas céntricas como bien han ido aplicando en la anterior legislatura en la que ustedes gobernaban pues la gente hará mayor uso del coche el sentido común si es que simplemente con esto se trata mucha serie de cosas el sentido común y por tanto se incrementaría aún más la emisión de gases o sea uno más uno son dos en toda regla matemática bien en varias ocasiones en Getafe además se han superado los niveles de dióxido de nitrógeno permitidos por la Unión Europea y conociendo que según la Organización Mundial de la Salud la mala calidad del aire que respiramos está detrás de 7 millones de muertes prematuras y por ello presentamos además en el mes de diciembre un ruego al gobierno municipal para que se pusiese en marcha un protocolo de actuación ante esta grave situación para la salud pública y por ello además bien es conocido que desde ahora Getafe trabajamos por llevar tanto al Consejo de Movilidad como al de Sostenibilidad propuestas por el real fomento del uso de transportes sostenibles urbanos y del transporte público para lo cual también entre diferentes candidaturas de Unidad Popular de los diferentes municipios del sur estamos trabajando para llevar propuestas de la mejora del transporte público de nuestra región bien en definitiva aunque en el acuerdo de la moción pues hayan querido hacer un guiño a nuestro modelo sostenible de ciudad incluyendo por ejemplo la creación por un lado de aparcamientos disuasorios en los accesos eso es por parte suya y también por el fomento de medios alternativos de transporte como la bicicleta y la mejora del transporte público mientras que por otro lado como había comentado quieren contemplar medidas dirigidas tanto a la reducción y reaccionalización del uso del vehículo privado pero a la vez encaminadas a hacer nuevas plazas de aparcamientos con lo cual pues el si es bien conocido que el modelo de ciudad que tienen ustedes por mucho que nos intenten guiñar un ojo o camelar o de alguna manera es bastante opuesto al modelo sostenible de ciudad que tenemos nosotros por tanto no podemos apoyar esta moción gracias que sorpresa por parte del grupo municipal del partido socialista señor rodríguez por favor muchas gracias y buenas noches de una vez el grupo municipal del PP nos trae a este pleno una proposición cuando menos ambiciosa pretenden en un mismo plan solucionar el problema de tráfico y embarcamiento del municipio la ignorancia de las aceleridades desde el gobierno municipal se han llevado a cabo acciones dedicadas a la reducción y la nacionalización del uso del vehículo privado y a medidas de fomento de medios alternativos de transporte recientemente se ha firmado un convenio con la Universidad Carlos Tercerra de Madrid con el que se ha instalado una nueva base de alquiler de bicicletas en la universidad y se ha integrado la tarjeta universitaria en el sistema de alquiler municipal más recientemente también se ha firmado otro convenio con la Consejería de Infraestructuras de Transporte de la Comunidad Autónoma de Madrid para llevar a cabo la integración de la tarjeta de transportes en el mismo sistema de alquiler municipal con la firma de estos dos convenios se fomenta el uso de la bicicleta pero además se amplía la red existente de alquiler con la instalación de las bases de la universidad y del barrio Buenavista hasta hacer un total de 15 en las bases de alquiler de cara a la emisión de gases nos resulta extraño que el propio Partido Popular traiga esta proposición de cara a reducir las emisiones de gases de seringentales cuando durante la pasada legislatura aprobaron el plan de acción de energía sostenible basado en el plan de movilidad urbana y el plan de calidad de la guerra este último plan que les salió tan bien tan bien que el propio ayuntamiento de Castellón lo ha plegeado eso sí abonando 13.000 euros por ello mal negocio para los ciudadanos de Castellón pero eso sí permítanme un consejo si van a plegear un documento por lo menos entre las referencias a Getafe en el documento de Castellón copien bien ¿no recuerdan señores que aprobaron este plan para reducir las emisiones del CO2 un 20% para el 2020? ¿debemos de tener la memoria un poco floja o bien les importaba un pimiento lo que traen a pleno puesto que no pensaban cumplirlo? pero bueno como estamos en campaña electoral y de cualquier forma cualquier forma vale para predeterminadas opciones políticas obtener el beneficio por bien costa de ustedes señores del PP que nunca han creído en la participación ciudadana era de esperar que se saltaran los mecanismos participativos existentes para traer esta propuesta a pleno por favor lleva esta propuesta al consejo de movilidad y al consejo de sostenibilidad sigan el consejo de la compañera de ahora Getafe y a la compañera de ahora Getafe que también aconseje a su compañera que lleve la propuesta anterior al consejo de sostenibilidad de forma que puedan ser trabajadas por la ciudadanía y así se puedan beneficiar del trabajo de los ciudadanos obviamente desde el grupo municipal socialista vamos a votar en contra de esta proposición no por lo inconexel o incoerente que resulta como bien ha comentado la compañera de ahora Getafe sino tan solo por el respeto y el reconocimiento que se merece de los integrantes de los consejos de movilidad y de sostenibilidad por favor vayan a los consejos que allí no nos pongamos a nadie muchas gracias muchas gracias doña Paz pues es una pena es una pena porque lo que trae el grupo popular es precisamente el ocuparse de uno de los principales problemas que son competencia municipal y es uno de los principales problemas por lo menos en la percepción de los getafenses y eso basta con fijarse en las encuestas o sencillamente con escuchar las quejas de los vecinos de las que ustedes tanto presumen los vecinos se quejan y no es difícil entender por qué los ciudadanos lo expresan con notable intensidad y bastante impaciencia menos naturalmente en barrios como en el que nos encontramos y de forma descarnada en los barrios menos favorecidos como Juan de la Cierva o La Laúndiga donde no es raro emplear casi una hora en localizar un hueco donde dejar el coche y hay gente que tiene que utilizar el coche algo que después de una jornada laboral de horas y horas de trabajo justifica sobradamente estas quejas pueden ustedes no atenderlas o pueden atenderlas y articularlas y tratar de solucionarlas a través del consejo que ustedes quieran esto es sencillamente una iniciativa que se puede articular y se puede solucionar a través de múltiples formas nosotros no decimos de que forma lo único que hacemos es señalar que existe un grave problema que los ciudadanos tienen un grave problema y que nos eligen precisamente para que solucionemos esos problemas la densidad de población o la antigüedad de la trama urbana de Juan de la Cierva del centro o de La Laúndiga no puede justificar en modo alguno la inacción del ayuntamiento como si fueran ciudadanos de segunda tampoco lo justifica una posición ideológica que demoniza al conductor quien parece que pierde su condición de ciudadano simplemente porque se monta en un vehículo el partido popular señor Subrié lo entendió así en la anterior legislatura y construimos más de 1500 plazas de aparcamiento libres y gratuitas en todos los barrios de la ciudad además de regularizar e iniciar el proceso de regularización en 31 parkings de concesión administrativa que estaban en una situación de limbo jurídico mientras grietas y goteras avanzaban presentando ya un estado lamentable ante la dejadez de los anteriores gobiernos socialistas y también implantamos un servicio de alquiler de bicicletas en nuestra ciudad pese al escepticismo reiterado pleno tras pleno por la oposición socialista pero este esfuerzo el esfuerzo por solucionar uno de los principales problemas de los vecinos de getafe requiere continuidad no es un invento para porque estamos en una época electoral nosotros lo hicimos y creemos que es un esfuerzo que merece la pena que se continúe la reactivación del transporte por carretera a medida que se va superando la crisis económica hace más urgente diagnosticar necesidades y desarrollar actuaciones que inciden en todos los aspectos relacionados con el tráfico y el aparcamiento sobre getafe inciden notables tráfico de larga distancia que discurre por las autovías que atraviesan nuestra ciudad y sus accesos incide también un importante tráfico con madrid y otros municipios vecinos de corto recorrido el llamado tráfico de agitación de las áreas metropolitanas y el tráfico urbano que alcanza en algunos momentos niveles de saturación por hechos evidentes como la dificultad para encontrar aparcamiento en nuestra ciudad y pocas cosas contaminan tanto como un vehículo circulando despacio con manchas cortas y buscando aparcamiento siempre hemos creído que getafe debía ser accesible para los conductores que son tan ciudadanos cuando van en coche como cuando van en bici o avión esta facilidad de acceso era y es importante para la vida y el comercio de la ciudad para mantener vivo el centro urbano y para la vida de quienes allí viven hoy planteamos al pleno la necesidad de formular un plan que aborde de forma integral el problema del tráfico y del aparcamiento de getafe un plan que debe abordar la saturación de nuestras calles por tráficos evitables pensemos en los kilómetros que recorre un vehículo para encontrar aparcamiento en nuestra ciudad un plan que debe identificar necesidades de transporte público y el diseño de nuevas líneas de autobuses que debe pensar seriamente en promocionar medios de transporte alternativos como la bicicleta a partir de la experiencia positiva que supuso la implantación por el anterior gobierno popular del servicio de Ejebici un plan que estudie fórmulas de rotación de las plazas de aporcamiento y el incremento de plazas disponibles en todos los barrios de Getafe o la integración de distintos medios de transporte y la creación de aparcamientos disuasorios un plan que se puede hacer a través de cualquier consejo que se quiera señoras Esteban esto evita trastornos para actividad comercial y repercusiones en la vida familiar y social derivadas de la enorme dificultad que supone dejar el coche es muy poco probable que nadie acuda a comprar al centro o se acerque a ver a sus padres si necesita contar con una hora solo para aparcar creemos que siendo uno de los principales problemas que destacan los vecinos de Getafe en el que el ayuntamiento tiene capacidad directa de actuación resulta imprescindible pensar a medio y largo plazo no se trata de demonizar a los conductores sino de organizar todos los medios de transporte disponibles en nuestra ciudad lo pueden entender como quieran nosotros consideramos que nuestro modelo de ciudad consiste en que la gente pueda ir en coche pueda ir en bici que tengamos un tráfico ágil que ese tráfico ágil permita la reducción de la saturación de nuestras calles que permita reducir el tiempo de búsqueda de una plaza de aparcamiento lo que supone también reducir ruidos y emisiones de gases podemos darnos contra una pared pretendiendo que la gente no utiliza el coche pero es que lo utilizan y aparcan y buscan sitio para aparcar y están contaminando y dando ruido si les organizamos de una manera integral el transporte público y el transporte privado buscamos aparcamientos buscamos buscamos la manera de desarrollar medios alternativos haremos que la gente tenga más tiempo mejor su condición de vida y habremos solucionado nos habremos ocupado por lo menos de uno de los grandes problemas que tienen los ciudadanos de Getafe como de la manera eso ya es otro problema que lo podemos articular a través del consejo de movilidad a través de cualquier consejo a través de cualquier sistema con más o menos participación pero que es un problema y que hay que abordarlo eso no cabe la menor duda muchas gracias pasamos a la votación en contra ascensión en contra en contra a favor perdón un momentito pero van a tener ustedes que repetir la votación porque me han pillado fuera de juego izquierda unidad que no tenemos el papel el número 44 no te preocupes Esteban que se repite izquierda unidad en contra ciudadanos abstención ahora Getafe en contra Partido Socialista en contra y Partido Popular a favor pues por 8 votos a favor 16 votos en contra y 2 votos en sentido de abstención no ha prosperado la propuesta 45 punto número 45 proposición del grupo municipal ciudadanos para la realización de auditorías energéticas en los edificios municipales y la puesta en marcha de políticas energéticas eficientes y corresponsables con el medio ambiente bien por parte del grupo municipal de Agragetafe señor Alillo buenas noches gracias a todos y todas las que todavía aguanten señor Rodríguez hoy la ha dado conmigo de verdad hoy la ha dado pero vamos se envió por correo igual que la suya pero yo entiendo que quizá no la viese porque estaba ocupado preparando la moción del aparcamiento del hospital estaba preparando la modificación de zona verde de aparcamiento de la cual el consejo de movilidad no tenía ni idea y se le tiró encima por cierto moción que también tuvo que retirar pero bueno con este tema vamos a apoyar la proposición de ciudadanos pero también decirles que les falta algo de información o sea yo creo y supongo y como estamos en campaña creo que ha quedado claro el propio portavo del partido socialista aclarará que ya está trabajando el portavoz que va a hacer la presentación la intervención de esta proposición ya dirá que se está trabajando en ello fue el partido popular en el que el 10 de septiembre del 2014 aprobó la adhesión de Getafe al pacto de los alcaldes por una energía sostenible local que si bien es cierto que le costó tres años al partido popular preocuparse por el medio ambiente pues más vale tarde que nunca y eso que suponía una serie de compromisos para el ayuntamiento de Getafe comprometiéndose a reducir más los objetivos comunitarios de reducción de las emisiones de CO2 mediante actuaciones de eficiencia energética etcétera dotar en aquel caso en el presupuesto en 2015 por lo tanto también aquí supongo que darán las explicaciones ya que seguimos en ese pacto suponemos que es algo que se sigue presupuestando no solamente la petición que se hace desde Ciudadanos al 2017 sino también al 2016 hacer el PAES el plan de acción para la energía sostenible y dentro de los compromisos había un plazo que era de un año y así en octubre del 2015 en esta legislatura pues se hace una proposición con el PAES en el municipio de Getafe el cual tenemos aquí no sé si lo conocen si lo han visto que es para que nos entendamos y hablando en plata un buen tocho con muchísimas iniciativas que se tienen que llevar a cabo y se tienen que llevar a cabo y te ponen si depende de la comunidad del ayuntamiento si está pendiente de presupuestar si no se está presupuestando etcétera por ejemplo hablando del plan de calidad del aire que también era el 2014 2018 que habla también de una serie de compromisos de promoción del uso del vehículo compartido la promoción a día de hoy no sabemos muy bien dónde está porque sigue igual de escondido que lo tenía el partido popular en la web municipal la peatonalización de calles la promoción de la movilidad eléctrica con medidas fiscales medidas fiscales que de hecho desde ahora a Getafe presentamos una enmienda para la modificación del numerito para los coches eléctricos que si bien es cierto que el plan de calidad del aire establece una bonificación por encima de lo que establece la ley de haciendas locales lo cual hay una contradicción pero bueno nosotros dijimos este es el plan de calidad del aire vamos a por ello pero se nos rechazó como tantas otras campaña de concienciación de ahorro y eficiencia energética en grandes centros comerciales auditorías energéticas que también desde ahora a Getafe de cara a los presupuestos planteábamos que se tenían que hacer auditorías de coeficiencia a día de hoy las preguntas que nos surgen es hasta qué punto se están haciendo todas estas iniciativas ya que establece los compromisos entre otros tiene un listado bastante amplio habla de adaptar las estructuras del municipio incluyendo la asignación de suficientes recursos humanos para el desarrollo de las acciones necesarias movilizar a la sociedad civil en nuestros respectivos ámbitos territoriales para que participen en el desarrollo del plan de acción saber cómo se ha hecho eso organizar un día de la energía o día del pacto de los alcaldes en colaboración con la Comisión Europea divulgar el mensaje del pacto en los foros apropiados y en particular fomentar que otros alcaldes hagan este pacto y también aceptar nuestra baja como bien miembros del pacto previo aviso por escrito por parte de la Secretaría en caso de que uno no presentemos el PAES en el plazo de un año a partir de la firma dos no cumplamos con el objetivo global de reducción de CO2 establecido en el plan de acción debido a una inexistente o insuficiente aplicación del mismo lo cual pues también queremos saber en qué punto nos encontramos o no presentemos un informe en dos periodos sucesivos todas estas preguntas las hacemos aquí que podríamos hacerlas en la Comisión de Seguimiento que evidentemente también fue una cuestión aprobada en pleno pero que a día de hoy no se ha llevado a efecto pero que si puede ser lo más concreto posible lo agradeceríamos y que no sea simplemente bueno estamos trabajando en ello porque estamos en campaña gracias o las preguntas también porque decenas están en campaña por parte del grupo municipal socialista señora Alcázar por favor lo siento soy yo la que voy a ser la que hable en esta proposición y no voy a decir que estamos trabajando en ello solo voy a hacer yo también una pregunta ¿dónde están ustedes cuando se hacen las reuniones para este tipo de temas? Consejo de Sostenibilidad vuelvemos a sacarlo y la última vez que hablamos de esta además de la eficiencia energética fue hace 15 días en torno a las inversiones financieras mesas asociibles que yo no sé dónde estaría usted señora Lillo cuando se explicó todo el proceso de eficiencia energética que está llevando a cabo el Ayuntamiento tanto que dicen sobre los presupuestos y si está presupuestado o no no sé dónde se los han leído tampoco porque sí que vienen medidas de los presupuestos en definitiva extraer al pleno vuelvo a insistir no sé dónde están ustedes cuando hacemos las reuniones cuando se proponen cosas y cuando se acuerdan las inversiones en torno a la eficiencia energética pero si quiere le puedo decir no es que estemos trabajando en ello es que además son propuestas que se les han hecho y repito la última vez hace 15 días se ha hecho un estudio de eficiencia energética de todo el municipio de Getafe y lo saben porque se lo hemos dicho saben que vamos a empezar por Margaritas a hacer la eficiencia energética lo saben y se lo hemos dicho eso es señora Marés Arillo del Partido Popular entre las medidas que hemos llevado a cabo una vez he solucionado el tema de la deuda por gastos en recursos desde la delegación de mantenimiento se han buscado las formas de hacer de Getafe una ciudad más eficiente en lo que la energía del cuidado de medio ambiente se refiere y lo saben porque lo hemos hablado no me voy a extender más creo que es volver a repetir lo mismo en un pleno y en otro y volver a sacar medidas que se están llevando a cabo con no sabemos en qué empeño evidentemente yo hago muchas preguntas porque estamos en campaña donde están ustedes cuando hacemos las reuniones en campaña también muchas gracias por parte del proponente señora Mayreles por favor proponentes no la moción que debatimos en este momento se solicita que el avistamiento como administración en todas las cosas de ejemplo pues a empresas y particulares para que entre todos consigamos reducir tanto emisiones como consumo energético al igual que ha dicho la señora Alcazar en la actualidad y como mínimo durante la legislatura pasada en la que gobernaba el partido popular se han llevado a cabo muchas políticas en este sentido como bien ha recordado por ejemplo la señora Lillo también con la firma de ese convenio en la actualidad toda obra nueva que se ha hecho va en consonancia con la normativa que regula la eficiencia energética es decir todos los edificios nuevos municipales son energéticamente eficientes al igual que estos edificios las obras en vía pública recogían las exigencias para ser igualmente eficientes durante nuestra legislatura se realizaron obras necesarias para que Getafe cuente en la actualidad no sé si alguno aumenta el número con más de 15.000 luminarias tipo LED que tienen un menor consumo o por ejemplo en cuanto al tema de aguas con lo que se denomina aguas regeneradas aunque es cierto que todos los edificios municipales más antiguos entre los que se encuentra por ejemplo casa consistorial no cumplen la actualidad con el objetivo 20-20-20 y sí que sería un avance en la medida de las posibilidades económicas que fuéramos actualizándonos y para ello como bien se expone es necesario que en un primer momento se realice una auditoría para conocer el estado de los edificios y que nos indiquen qué pasos tenemos que seguir para que sean más eficientes pero además de estos edificios como la casa consistorial hay que recordar que los colegios por ejemplo que sí que son competencia municipal y se debería hacer en este caso en el marco de esta moción un plan especial de mejora de colegios para hacerlos más eficientes porque al final esto redundaría en una mejora constante de los colegios si en un primer momento se hace un plan de cambio de ventanas de calderas lo que se verá que el ahorro energético se puede luego gastar en inversión directa pues en mejorar los gimnasios y mejorar el resto de instalaciones por todo lo que han dicho antes lo que decimos nosotros yo creo que todo lo que han dicho anteriormente votaremos a favor de la propuesta gracias muchas gracias señora Mayreles por parte del grupo proponente la señora como adelante buenas noches a todos de nuevo al señor Mayreles agradecerle que me ilumine en este aspecto porque tanto que sabemos podíamos haber hecho una enmienda por haber mejorado aún todavía a la propuesta pero se la hubiera agradecido y seguramente se la hubiéramos aceptado a la señora Lillo decirle que conocíamos el pacto de los alcaldes pero evidentemente lo que queremos son proponer medidas completas no un tocho como usted ha dicho que al final se queda en papel mojado porque no se hace nada evidentemente las auditorías energéticas son herramientas que permiten conocer la situación de una organización en cuanto al uso de la energía permitiendo detectar los posibles desacostes que contribuyen a su excesivo consumo asimismo posibilita la optimización de su consumo y con ello la reducción del impacto ambiental y el despifarro de los bienes públicos el Real Decreto 56 barra 2016 de reciente publicación obliga a las empresas con más de 250 empleados o con un volumen de negocio superior a los 50 millones de euros un balance que exceda los 43 millones de euros a elaborar programas para aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases invernadero en el citado Real Decreto en su artículo 13 establece que las comunidades autónomas y entidades locales podrán adoptar políticas que fomenten el análisis a escala local y regional del potencial del uso de sistemas de calefacción y refrigeración eficientes en particular los que utilicen cogeneración de alta eficiencia se tendrán en cuenta las posibilidades de impulsar mercados de calores locales y regionales no se puede exigir a los administrados lo que no estamos dispuestos a hacer desde las administraciones por eso nuestro grupo municipal presenta en los acuerdos un plan de mejora de la eficiencia energética de los edificios municipales que estaría muy bien incluir los colegios como los tratados generar políticas activas de concienciación para la reducción de consumo de energía y la adecuación de los edificios e instalaciones públicas y privadas para que sean eficaces energéticamente y así como que asuma como propio de este ayuntamiento el precepto europeo objetivo 20-20-20 para el 2020 reducir las emisiones de gas efectos de invernadero en un 20% ahorrar el 20% del consumo de energía mediante una mayor eficiencia energética y promover las energías renovables hasta el 20% gracias Muchas gracias señora Cobo únicamente recordar con eso de que hay cosas que se cumplen o que no se cumplen o que nada se cumple algunos de las inversiones tan importantes que hoy se han aprobado en este pleno tienen relación directa como ya ha señalado la señora Alcázar relación directa con la eficiencia energética sin ir más lejos el millón de euros de inversión en el barrio de las Margaritas que incluye precisamente eso es necesario hacer más pero como todo se empieza a trabajar en algún punto como también el estudio energético realizado también en materia de alumbrado público y edificios municipales en el barrio Juan de la Cierva ni que decir también evidentemente y también ha sido aprobado en este pleno 800.000 euros para la mejora y la adaptación de los centros cívicos de Juan de la Cierva y de San Isidro que sin duda alguna eso es absolutamente necesario para la eficiencia energética que tienen estos propios centros y ya que tan bueno son los colegios que evidentemente lo son pues ahí está el millón de euros para los dos colegios de la Alhóndiga que se han acompañado también de la inversión que durante este curso este curso en este año pasado 2015 se han realizado en estos colegios que estaban bastante olvidados medidas sin duda alguna que aparte de mejorar las propias infraestructuras suponen una apuesta clara por el ahorro y la eficiencia energética ¿suficientes? no ¿insuficientes? sí pero sin duda alguna necesarias y más de lo que en anteriores ocasiones se ha llevado a cabo procedemos a la votación a favor a favor a favor a favor a favor a favor pues proposición aprobada por unanimidad el punto 46 ya fue debatido y votado pasamos por lo tanto al punto número 47 proposición conjunta de todos los grupos municipales que conforman la corporación sobre adhesión del municipio de Getafe a la celebración del día mundial del reciclaje en este punto se había acordado en junta de portavoces que por parte del grupo que tuvo la iniciativa por parte del señor Santos se daría lectura del acuerdo muy bien vamos ahí primero instar al ayuntamiento bueno la lectura de los puntos de acuerdo primero primero instar al ayuntamiento de Getafe a que se adhiera a la celebración del día mundial del reciclaje declarado por la UNESCO el 17 de mayo de 2016 segundo programar una serie de talleres y actividades lúdicas dirigidas a toda la familia que fomente y conciencia sobre la importancia de la reducción reutilización y reciclaje de sus residuos al mismo tiempo que se promuevan la sensibilidad y conciencia ante el impacto ambiental que la generación de residuos tiene en nuestro hábitat tercero extender las actividades y animar a su participación a todo el tejido asociativo de nuestra localidad cuarto dar difusión de la celebración de este día y de las actividades programadas a través de los medios de que disponga el ayuntamiento con el fin de concienciar a toda la población de la importancia de las tres R's ecológicas reducir reutilizar y reciclar ya está muy bien muchas gracias señor Santos pasamos a la votación a favor a favor a favor a favor a favor proposición aprobada por humanidad fuera del orden del día existen para su votación por urgencia en primer lugar tres asuntos son primero proposición del grupo municipal ahora sobre la regulación de bonificaciones en el impuesto de bienes inmuebles a las viviendas de protección pública en primer lugar votación de la urgencia antes de proceder a eso había una petición de retira del punto que se le había realizado al grupo proponente toda vez que las proposiciones políticas por acuerdo de todos los grupos y sin ir más lejos en la sesión perdón en el acta de la sesión aprobada en el día de hoy correspondiente al mes de abril el grupo del partido popular con la proposición que hoy hemos debatido sobre el concejal de Jaén Pódalo pues había pasado esa circunstancia por lo tanto al menos del grupo municipal socialista lo que se proponía lo que habían hablado entre el resto de grupos políticos que se retiraron para tratarse de manera ordinaria en la próxima sesión no estamos de acuerdo con retirar el punto porque consideramos que es un tema urgente están llegando ahora mismo a los vecinos las respuestas sobre la bonificación del IBI además y hay solamente un mes para de plazo para el recurso para que presente el recurso de reposición y así mismo además hay una sentencia prácticamente de hace dos semanas en la que se falla sobre este mismo tema con lo cual consideramos que esta proposición el mes que viene no es igual de efectiva que ahora mismo que es cuando está sucediendo y es cuando los vecinos merecen que se trate el tema y consideramos que es ahora cuando se debe tratar es decir que no debe posponerse sino que debe ser ahora o sea que es prioritario y que es urgente y por alguna y nos gustaría además que alguna vez los vecinos de los barrios de Buenavista y los molinos fuésemos o sea se nos tratase con la urgencia que requiere el asunto es decir que se trate cuando está el tema que es ahora Pues en ese sentido señor Pérez hace dos semanas que está la sentencia por lo tanto la proposición se hubiera incluido en el orden del día sin ningún problema porque hace dos semanas que es público conocimiento de la ciudadanía de Getafe que existe esa sentencia por lo tanto no hay razón por la que se presenta en las horas previas al inicio de la celebración de este pleno y el contenido de la proposición es un contenido político que no afecta nada a los trámites administrativos en este caso en el punto en el que se encuentran de que vecinos y vecinas de los barrios de los molinos o cualquier otro vecino que se sienta afectado que pueda hacer uso del antecedente que ha sucedido con la sentencia lo puede realizar esta proposición tal cual está redactada es una proposición de índole política por lo tanto ahí nos acogemos al criterio de los grupos políticos de no llevar ningún acuerdo fue por la vía de la urgencia que no haya sido previamente debatido entre los grupos tenemos ahí tiene puntos esta proposición como el segundo acuerdo y el tercer acuerdo que es básicamente poner de manifiesto primer punto instar al gobierno de la comunidad a que regule de manera inequívoca los tipos de viviendas es un instar de manera política que se puede hacer en cualquier pleno instar al gobierno municipal a que facilite la sentencia al departamento correspondiente eso es una actividad ordinaria de la administración y ya le digo le traigo aquí el papel para que lo vean ustedes que el 15 de abril la letrada consistorial como no podía ser otra manera da paso correspondiente al órgano de gestión tributaria traen aquí por si ustedes lo quieren ver es habitual el ayuntamiento como parte de procedimiento hemos sido notificados de la sentencia y ha sido tramitada con la sentencia con fecha de entrada en el ayuntamiento del 14 de abril a las 12.15 horas sello de registro del ayuntamiento y pasada por la retrada consistorial a la hora de gestión tributaria el siguiente 15 de abril por lo tanto cuestión que tampoco afectaría la proposición o el punto segundo de la proposición por ustedes presentada instar al gobierno municipal a poner todos los medios municipales informando adecuadamente sobre este tema y poniendo a su disposición la asesoría jurídica del ayuntamiento tristemente no se pueden facilitar esos recursos municipales para la interposición de recursos personales siguiente cuestión de la proposición instar al gobierno municipal a empezar a trabajar sobre las ordenanzas en ordenanzas fiscales saben ustedes que está trabajando termino enseguida saben ustedes que está trabajando ustedes estaban en las reuniones cuando se dijo de hecho ya se ha mantenido con ustedes una reunión sobre tasas y precios públicos y el último instar al gobierno municipal a recoger las nuevas ordenanzas una modificación sobre el IBI el 1 de enero del 2017 entrarán en vigor las nuevas ordenanzas que serán objeto de aprobación o desaprobación correspondiente de negociación en el pleno del ayuntamiento por los grupos no hemos tenido reunión sobre tasas y precios públicos que yo sepa no sé si el señor Herminio ha estado si ha estado por parte de área Getafe no hemos estado o sea no se ha o sea no a ver por alusiones señor Pérez no sé si usted se ha sentado conmigo o no pero en este caso sobre tasas y precios públicos yo personalmente perdón señora señora alcaldesa protesto porque es que se está organizando un debate en el que los demás grupos no podemos intervenir o sea yo creo que hay que votar la urgencia o no urgencia disculpe cuando pueda yo le doy la palabra y usted puede intervenir de la manera que considere adecuada sobre este punto estamos aclarando al grupo proponente porque esta proposición es política y en este caso no solo a su grupo municipal a grupos municipales he tenido la ocasión de decirles que vayan anticipando propuestas de cara a que empecemos a trabajar precios en tasas y precios públicos porque no hemos tenido ninguna reunión que es lo que ha dicho de la señora alcaldesa y no es cierto entonces en cualquiera de los casos volviendo al punto volviendo al punto original esta proposición tal cual está redactada es una proposición de ámbito político que no tiene trascendencia en la gestión por lo tanto acogiéndonos al acuerdo acuerdo político entre todos los grupos solicitar la retirada sí claro vale el segundo punto efectivamente es poner en conocimiento que bueno vale los técnicos desde luego que tienen que llevarlo a cabo no tienen conocimiento o sea quiero decirte hoy mismo y en el tercer punto y el tercer punto el ordinal señora alcaldesa pido la palabra porque me parece una irregularidad todo como estamos desarrollando este punto tremenda señor Soler la irregularidad es que usted intervenga cuando no tiene la palabra pide la palabra como la ha hecho el aportador del grupo municipal de ciudadanos y se la dará continúe por favor en el tercer punto además de de muchísimas gracias cuando se pueda se la dará y por favor en lo sucesivo no interrumpa a otro concejal hemos dicho en el tercer punto estábamos diciendo que es informar proporcionar la información a la ciudadanía es decir hay que informar ahora de cuáles son los derechos de la ciudadanía es decir si se les informa el mes que viene pues va a dar igual porque ya se les va a haber pasado el plazo porque están llegando ahora esas cartas que quiero decir porque a mí mismo me ha llegado ayer y tenemos además el tema de no estamos diciendo que sea la asesoría jurídica la que se persone estamos diciendo que se informe de la asesoría jurídica es decir que se proporcione información y que se asesore a los ciudadanos que quieran ejercer ese derecho entonces consideramos que eso proporcionar esa información tiene que ser ahora no tiene que ser dentro de un mes entonces si se entiende que tiene que ser ahora la urgencia pues si no pues nada señora como por favor yo quería preguntarle al señor Pinillos que ustedes acaban de decir que perdón perdón al señor Pérez ustedes acaban de decir que las sentencias del día 15 de abril las comisiones de este ayuntamiento fueron el 27 de abril no han tenido en 12 días tiempo para formular esta petición porque cuando jugamos tenemos que jugar todos bajo las mismas reglas no vale que al partido popular cuando se haya que votar una urgencia pidamos todos votarla en contra porque tienen calado político igual que la tiene ahora mismo su moción es lo que se les está diciendo desde el día 15 de abril ustedes tienen conocimiento de esta sentencia igual que no eso no es cierto o sea no tenemos conocimiento señor Pérez nos está produciendo un debate ahora del punto es que el problema es ese o sea aquí jugamos todos bajo las mismas reglas y bajo los mismos tiempos evidentemente entendemos la necesidad que a ustedes se les presenta de presentar esta moción pero evidentemente no pueden jugar políticamente con ello que es lo que están haciendo en este pleno esta noche eso es lo que yo les tengo que decir a ustedes señor Soler si yo nada más pido que se vote a la urgencia creo que hemos extendido mucho la discusión sobre si era o no creo que desde el primer momento la señora alcaldesa dejó claro cuál era la posición de la mayoría de los grupos con respecto a estos asuntos y yo pido simplemente que se respeten los acuerdos y que se vote la urgencia o no antes de votar la urgencia ¿el grupo municipal proponente ahora Getafe retira la proposición? no pues se somete a votación la urgencia bueno pues por respetar los los criterios no escritos yo voto en contra de la de la misma manera que el portavoz de Izquierda Unida lo voto en contra a favor en contra de la urgencia en contra de la urgencia por 7 votos a favor y 20 votos en contra no ha prosperado la urgencia de este punto por lo tanto no puede ser debatido ni votado pasamos al siguiente punto también fuera del orden del día que es el número 2 proposición urgente número 2 proposición de la señora alcaldesa presidenta sobre reconocimiento extrajudicial de crédito relativo a la tasa de dominio público radioeléctrico de los ejercicios 2010 a 2015 por un importe de 2.728 euros y 99% la urgencia a favor a favor abstención a favor a favor y en cuanto al punto a favor abstención 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 por 9 votos por 9 votos a favor y 17 votos en sentido de abstención acuerdo aprobado y en tercer lugar proposición de la señora concejala delegada de recursos humanos empleo desarrollo económico y atención ciudadana sobre reconocimiento de compatibilidad para realizar actividades privadas adon a favor y en tercer lugar la urgencia la urgencia urgencia a favor a favor abstención A favor. A favor. Nueve votos a favor. Prospera la urgencia y a continuación el asunto. El punto. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Pues unanimidad y no hay más asunto. Se levanta la sesión. A favor. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.